¡Hola a todos y a todas! Aquí estamos, gracias. ¡Culiquitaca, sí! ¡Culiquitaca, ajá! Nos quedamos como excitados, Mauro. Vos llegás como bailando también. Yo llego bailando todo el recorrido del noticiero para acá, que son 250 metros, vengo bailando el Culiquitaca. Ah, el Culiquitaca. Así llego, ¿no? Igual la China va sexiado. Más culiquitaca. Una fecha mecánica. China enseñándote la coreografía como intentó hacerlo, o soy yo muy mala para aprender, o ella es muy mala como profesora de danza. Eso es una denuncia. O la coreo es muy difícil. Que se dedica al periodismo, que lo hace bien. ¿Cómo estás, mijo? ¿A quién corté? ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? Tú renegado. No, no, no. Tú renegado. Sí, estás precioso, como siempre. El niño Peralta también. Le mandamos un beso a papá, que se está recuperando. Sí, un beso grande. No tiene televisor en la habitación. Bueno, ¿qué le va a contar? Pero le van a contar. Se está recuperando la rodilla que se operó y, por suerte, salió todo bien, gracias al doctor Dureto, que hizo todo para que esté bien. Muy bien. Muy, pero muy bien. Me preocupó porque dijiste, por ejemplo, hoy que vengo muy catárquico, me preocupó porque dijiste en un momento, muy lindo el chico Peralta, muy lindo el bebote, el bebota Ramos, pero... Pero... Estamos desde... ¿Cuánto? Vamos a dualistas. Paola está muy linda. El pelo, Paola. ¿Te pusiste argolista, argolones? Hermosa, el pelo, todo. Mucha polígica. Es viernes, es viernes. Hace mucho que no bailamos acá tampoco. Terapia del grupo Prefinde, ¿no? Sí. ¿Algo para hacer usted? ¿Un kayak, un snorkel? No, yo pregunté qué podíamos hacer todo el fin de semana a mi compañero de vida. A Juan. Y me dijo lo mismo que hicimos toda la semana, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Qué hicieron? ¿Ven a trabajar? ¿Ven a profundizar? ¿Un sábado, domingo, lunes? Sí. Todo lo mismo. Todo lo mismo. Para un médico la vida es la misma desde hace 10 meses. Bueno. Para mí como compañera igual. Y para la tele también. Nosotros venimos a trabajar. Y para la tele el lunes 14 y 30 estamos acá. Pero no hay algún programa, esos que te gustan a vos, de un caballo desnuda. Ah, de reina. Sí. Hice una nota para una revista vestida de reina. Ay, qué divina. Y me pusieron entre Máxima y entre Leticia. Sí. Como trabajé con Leticia. Está por ahí. Lo tenemos. Bien que después lo diste con un ñoca. Sí, bien, era la mía. Para mí es así. Ya que viniste picante con mi amiga la china. La reina Leticia me cuidaba a mis hijos. Recordémosle la audiencia. Está muy bien. Nuestra compañera Evelina. Trabajaba en Washington del 2000 al 2004. Y mi compañera de trabajo para el 11 de septiembre, cuando se cayeron las Torres Gemeras o las tiraron abajo, fue Leticia Ortiz, que en ese momento era mi compañera. Y pasó a ser reina. Ahí tuvimos, mantuvimos charlas muy picantes de mujeres. ¿Picante qué quiere decir? Y ella te decía, ay, porque es que me gusta que me hagan de a poco todo. Ay, pero no sé. Yo cuando me depilo toda enterita, así, eso. Eso, claro. Como vuelvo a decir, pero hablábamos de chongos. Soy una Barbie, te dijo. ¿Cuál es eso? De chongos hablábamos, sí. Ah, de oca, bayeros. Sí, uno para España, te lo viste. Yo estaba casada y ella estaba buscando... ¿Y Dorman sabías de esto? Sí, claro, porque él la instruía a ella desde el punto de vista político, para que entendiera toda la política de Estados Unidos. Ah, porque era medio dura para entender la política. Y, bueno, como vos o yo. No, ¿por qué? No, habla por vos. Habla por vos. ¿Por qué me metes la bolsa? ¿Pero qué buscaste? No, Evelyn, es momento de mostrar. Porque Cortá por lo Sano fue tapa de la revista más vendida de España, la revista Pronto. Bien, solo dos usos. Y fuimos tapa, un euro. Tenés cuidado con lo que decís, porque la televisión española está pendiente de tus declaraciones. Ahora va a salir que le gustaban los chongos a Leticia. Hemos invitado a España, pero estamos de cuarentena. ¡Oh, qué maldad! Sí, que yo muestre... Yo quiero ver los papeles que tiene Evelyn. Mostrá los papeles. Acá hay una biblioteca. Acá hay vida, miren. No sean malos. Esto es periodismo, chicos. No, no, eso no es periodismo. Eso no es periodismo. Eso es, digo, aguante el diario en papel. Sí, eso sí, pero bueno, lo más pareció el baño del cáncer que tenía. Bueno, ven, esta no soy yo. Esta es una de las mujeres más famosas de España. ¿Quién es? Ana Obregón. Yo soy esta, acá chiquitita, con la reina de España. ¿Y eso cuándo salió? Hace tres semanas me lo mandan. ¿Qué la llevás con vos todos los días? Me lo mandaron por correo. Me llegó hace dos días. ¿Vas al baño o llevas la revista? Y después, claro, voy leyendo en el baño. Exacto. Y, por ejemplo, acá me vestí de reina. No, no te vestí de reina, tenés una corona en la mano. Claro, bueno, no, porque estoy con el vestido, así, mirá, querida. ¿Qué querés? ¿Querés ver todo? Sí, claro. Yo te muestro todo. Vamos, bueno. Periodismo, ¿verdad? Qué linda. Y acá estoy con Leticia. Vean. Y en ese momento ahí está Marc, mi hijo más pequeñito. Marc, el más niño. No me pinté las uñas, pero, por favor. No, es pandena, vale todo. Y acá... Está Marc, entonces, yo dije una locura. Está Marc, ¿sabes? Marc. No, Marc. Marc, Marc. Y acá está como reina. La voz del pueblo tiene pregunta. En un minuto le llega el micrófono, claro que sí, porque la gente, la voz del pueblo representa nuestros amigos que están en casa y amigas que dicen esto, por ejemplo. Fito. Teníamos duda quién eran los que te acompañaban en la foto. Ah, claro. Es peor, claro. Es peor, claro. Es peor, claro. El señor que vos decías era nuestro productor. Sí. Y el otro señor era el corresponsal de Televisión Española, TVE, en Washington. O sea, sería un capocha y un Mauro. Bien. ¿Sí se entiende? Sí, 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 perfecto. Bueno, y después me vestí de normal ahí. De normal. Ahí está, mirá. Bueno, era el año 2001, chicos. El bebote me gusta, te dijo con chupete. Y bueno, yo soy mamá canguro, lo llevaba a todos lados. Ebe, y vos, ahí eras corresponsal con todo este acontecimiento internacional, caída de Torres Gemelas, ¿para qué medio en especial? Para Televisión Española. O sea, yo me fui a bañar a un señor que en ese momento era mi marido, padre de mis hijos, a Washington. Me fui sin laburo. Fui, toqué las puertas, me contrató Televisión Española. Mirá que bien. Hola, ¿qué tal? Sí, adelante. Adelante. A los pocos días llegó Leticia porque estuvo el 11 de septiembre en Estados Unidos. Y ahí empezamos, con Irak, con Afganistán, con el Antrax. Y todo eso. Y toda la guerra, vida por ahora. Nico tiene algo para contar, que había contado ayer en un corte, y yo creo que es para compartir en grupo. Ay, pero lo conté fuera del aire. Y por eso mismo, acá te cuidamos. Ayer me sentí muy identificado con Carly, el amigo de Maradona. Y en el momento decía, me pesa el micrófono, me pesa el micrófono. Y dijimos, pero tan pesado es un micrófono. Y es muy pesado. Se armó como un debate interno. Y a mí me pasó que tuve una aglipsación en el hombro izquierdo porque cuando... Escuchen, ¿eh? En las temporadas de verano cubría para Crónica, para Crónica, para América, donde yo trabajaba y estaba de lunes a lunes al aire entre Infama, los noticieros de Antonio Laje de la mañana, Secretos Verdaderos con Ventura. O sea, estaba a las 24 horas del día al aire. Y claro, llegó un momento en que una mañana... Precarizado laboralmente. No, no, pagaban. Te explotaban, decí que te explotaban. Decí que te explotaban, digamos. No, estaba que era corresponsal de Carlos Paz, cubría todo el espectáculo, etc. Y una mañana cuando me levanto en el hotel, me quiero poner... Recre, recre. Me quiero poner la remera. Después viene esto. Y no podía levantar el brazo. Dije, acá me está pasando algo. No, porque era peor. No me podía sacar el pijama. Y dije, no voy a ir a trabajar. ¿Dormís con pijama? ¿Dormís con pijama? No. Tengo pijama de invierno y pijama de verano. Pero se abre en muchas ventanas. O sea, no te podía sacar el pijama. Tengo varios. Tengo varios de verano y varios de invierno. Y de seda para invierno también. Mosandro. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces... Entonces... Sí. Que muestre que el pijama... En la mano. Ah, estaba trabajando. No me podía sacar el pijama. Bueno, hice una fuerza sobrenatural. Ese día me toca... Sobrenatural. Sobrenatural que sería... ¡Uuuuuh! Te digo cómo me saqué el pijama de verano. Sí, por favor. Como si esto fuese mi cama. No te desnudes. Cama en el hotel. No tenía micrófono. Yo estaba en el hotel. Sí. Acostado. Con tu pijama, ¿de qué color era? Perdón. Permiso, Oliver, Héctor. Así acostado, intentándome sacar así la remera como podía. Te sacás el pijama acostado y no te parás. Diego, estaba tan contracturado y tan domino que... No te podías mover. No me podía levantarme, no me podía sacar el pijama. Bueno, la cuestión es que... Pero habían ido a queos. Terminé en el piso. No. A mañana, ¿no? Me desperté así esa mañana. Bien. No, yo casi que no salgo en verano porque trabajo mucho, no salgo de noche porque empezaba la mañana temprano. Bien. Me toca ese domingo entrevistar a Flayo Mendoza cuando llego móvil en vivo para Luis Ventura. Sí. Flayo me ve venir y me dice, ¿qué te pasa? Estábamos en el móvil. ¿Qué te pasa? Como si Eberlin fuese Flayo y yo soy yo entrevistándolo. A ver. Y estábamos así. Yo no podía mover el micrófono. ¡Esto no! O sea, estábamos al aire y estábamos así. ¿Qué te pasa? Estirá el brazo. Estirá el brazo. Y cuando Flayo me dice, ¿qué te pasa? ¿Habías tomado algo? Nada. Le digo, no lo sé, no me puedo mover. Flayo empieza a los gritos. Charlie, Charlie, Charlie. Empieza a llamar a Charlie que era... El masajista que es genial. Es genial. Y en el final anduvo con Ricky Martin de Gira por el Mundo. Es un masajista de primer nivel. Cuando me ve él sin tocarme se dio cuenta de lo que me pasaba a mí. Entonces me dice, ¿pero estuviste haciendo fuerza de más? Le digo, no, desde enero solamente lo único que levanto es el micrófono. Desde enero lo único que levanto es el micrófono. Nadie le seguimos la risa. Muy hermosa. No podía por eso. ¿Ustedes pueden ir por eso? ¿Ahora te duele? Ahora no, pero vos calculá que esto era febrero. La tensión es de diciembre, todo enero y casi febrero. O sea, imaginemos la vida de Soldán, toda una vida con micrófono, ¿no? Sí, de tantos conductores. Y esos eran los señores de micrófono. Soldán, Simón tenían los micrófonos así. ¿A vos te pasó algo parecido? No, no, yo por suerte no. No te luxaste con un micrófono. No, no, no. Pero ahí empezó el tratamiento y la rehabilitación que fue larguísima y que continuó acá en Buenos Aires. Y fue por el micrófono. ¿Cómo eran los ejercicios de rehabilitación? Lo primero que me hizo ese día fue que casi vi las estrellas. Me dijo, Nico, parate. Cuando me paro, Flavio Mendoza al lado, cámaras todos en el teatro. Me paro y Charly me dice, sacate la remera. No puedo. O sea, no podía. Entonces él me abraza, me abraza de atrás, me aprieta, yo creo que vi las estrellas. Eso fue otra cosa para mí. Y ahí más o menos... Y ahí te acomodó. Me acomodó. Y después de ahí era todos los días él venía al hotel a hacer una rehabilitación con también, había átomos y un montón de cosas hasta que volví. Mira, un átomo desinflamante. Mauro, usted es un tipo también de mucha investigación, de calle, de morgue, algo parecido. No, no, es un hecho inédito. En este momento me acaban de llamar tres fuentes diferentes de distintos programas, de esos de Guinness. No pueden creer lo que está contando Nicolás Peralta. Hay un estado de conmoción. Incluso creo que sirve a la conmoción a Casa Rosada. A Casa Rosada, ¿no? A Ámbitos. Exactamente. ¿Sí, no? Sí, 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 sí. Se está comunicando recién el secretario privado del... Guinness. Queriendo ver porque se va a verificar el peso de los micrófonos. Claro. Es insólito. El peso más la atención. Igual lo que te decía. Un poco creíble, amigo. O sea, vos desconfías de esta fuente. Yo creo que ese sector, no quiero meter la grieta, ese sector tira... Es sin chequear. No, Bartolás. Es sin chequear. Bartolea. Bartolea. Y perdón, y ustedes politizan todo, porque hasta politizan un micrófono simple y sencillo de una persona que hace 20 años está en los medios. No, te voy a decir algo. Eve a favor, y eso lo quiero decir, que es la Eve que todos queremos, volvió la Eve picante, juguetona. Ella tiene la prueba, tiene el documento de pronto. Claro, cosa que no tiene una sola foto con el brazo roto. Vamos a buscar registro en la... Lo voy a buscar. Lo traigo el lunes. Exactamente. Muy bien, ahora sí nos metemos con el tema del día, uno de los temas del día, novedades, en el caso Maradona, Mauro. Sí, arrancamos por cuestiones muy técnicas, pero usted la va a entender mientras me acomodo aquí los micrófonos y eso. Mirá, cuestiones técnicas que pasaron en el día de la fecha y voy a lo más importante. Le voy a decir un lenguaje llano. No va a ir preso, y está bien que así sea, y corre por mi cuenta lo que digo y se lo voy a explicar por qué, el médico Leopoldo Luque. ¿Por qué no va a ir preso? Básicamente, ahí voy, ¿eh? Básicamente no va a ir preso. Sí. Porque el juez de la causa lo eximió de prisión, que es correcto, porque la figura penal que se está discutiendo es un homicidio culposo que tiene una pena que va de uno a cinco años de prisión. Y esa pena amerita que una persona en el estadio inicial de una causa no vaya a la cárcel en este estadio del proceso penal. Y tampoco se presume que él pueda interferir en ese proceso. A veces cuando piensan que alguien se puede fugar o tener ciertas influencias para manipular la causa. Y no va a pasar, ¿por qué, Vero? Porque Luque siempre estuvo a derecho. No es que Luque se borró, Luque dijo cuando le allanaron la casa me rajo, me escapo. No hubo nada de eso, hoy estoy con dificultades severas. Bueno, pasa. Pero bueno, pasa, pasa, pasa. Llegamos medio corriendo y... Bueno, ahí está. Lo cuidamos por plano, Chufa. Gracias. Traten de ayudarme un poquito que sería para ir a la solución. No importa. Bueno, sigo adelante. Chufa, gracias. Seguir desconectándome. Te tira de atrás. Bueno, me meto con este tema. Si querés poncharlo a Chufa para que vean al responsable de la autoría material de todo esto. Ahí está. Gracias, Chufa, querido. Arruiname y carrame en 54 segundos. Chufa, ¿qué ves sería estás viendo? No, eso es para otro programa. Gracias, Chufa, querido. Bien. Bueno, vamos al punto. Luque ayer se presenta con su abogado, el doctor Julio Rivas, y dice, atenti, no sea cosa que me vayan a detener, no solo por la presunta comisión de un delito, que es un homicidio culposo, pena de 1 a 5, sino que la defensa dice, tengo la sensación, la presunción de que le van a imputar un delito más grave que es el abandono de personas seguidas de muerte. Que tiene una pena que va de 5 a 15. Entonces ahí la defensa juega rápido y dice, che, para evitar eso, una detención, porque ahí sí probablemente te puedan firmar una negativa, una exhibición de prisión por la pena de 5 a 15, porque ahí es una pena que si te condenan es a cumplir de forma efectiva, inevitablemente, la defensa mete un escrito. El escrito es muy interesante, porque Luque de algún modo en el escrito, vamos a hacer una reseña solamente de las frases más importantes, casi que hace un acto de defensa lo que sería una indagatoria, él no fue indagado todavía, pero es muy interesante conocer, póngalo a pleno y vamos leyendo lo que dijo Luque en ese escrito que presentó su defensa. De algún modo le pega o le traslada algún tipo de responsabilidad a todos. Dice, el objetivo de los fiscales es solicitar una detención fundada en un abandono de personas seguidas de muerte. Es innecesario y pedimos la eximisión de prisión. Esto no pasó finalmente, el hecho de que los fiscales hayan calificado esto como un abandono de personas seguidas de muerte, con lo cual se quedaron en la figura del homicidio de culpos. Tampoco. Los fiscales, esto habla de la ausencia todavía de prueba en la investigación de los fiscales, los fiscales ni siquiera le pusieron un rótulo, el único que le puso un delito posible a esto es el juez cuando tuvo que allanar, que es un homicidio culposo. Los fiscales dicen, en esta instancia no lo podemos ni citar en indagatoria, ni sabemos si es culpable de un delito, ni Luque ni el de psiquiatra, lo estamos investigando. Pero aclara Luque, dice, che, no sea cosa que me encanen y lo advierte. Entonces él se adelanta. Pero no pasó esto de la calificación de los fiscales avanzando más. Sigamos, dale. Ahí me acomode. Dice la defensa de Luque, no podemos permitir que se califique erróneamente con el solo propósito de provocar, atento, una detención y un golpe publicitario. Acá mete la defensa de Luque, dice, che, que no sea... Una cuestión mediática. Claro, que no sea esto, tú, una cuestión mediática. De agarrar un chivo expiatorio, no es lo que piense o no, usted piensa en su casa lo que usted tiene ganas y es libertad absoluta. Lo que digo es lo que Luque plantea. Luque dice, van a usarme a mí... Claro, soy como el perejil en este caso, todo va sobre mí, soy el responsable de todo, me adelanto para que eso... Y usa la palabra, no den conmigo un golpe publicitario, cosa que no pasó, pero Luque lo advirtió. Debemos saber cómo y por qué falleció Maradona, todos queremos saber eso, y abrir el juego acá, y de haber responsables quiénes fueron. Les cuento algo rápido. O sea, habla de una cadena de responsabilidad. Claro, y hago una salvedad ahí, pero la mala praxis médica, guión, homicidio culposo, solo ataña a aquellos vinculados al personal de salud. Pero acá vamos a ver algunas frases de Luque que es, si llegaran a venir con una figura más grave, que es el abandono de personas y de muerte, vayan por los demás. No lo dice, pero algunas frases de él van en ese sentido, como diciendo, si sacan esto de la figura del homicidio culposo y van por un abandono de personas y de muerte, ahí empieza a atrasar la responsabilidad de los que no son médicos también. De todos. Ahí puedo decir por el asistente, por el sobrino, por la gente que tenía un cuidado de él sin ser médico, pero que estaban ahí en la casa. Sí, que compartió sus últimos momentos con Diego. Exacto. No pasó, Luque lo advierte. Sigamos. Bien, nuestro asistido nunca puso en peligro la vida o la salud de su amigo y paciente. Amigo y paciente. Esta dualidad que plantea Luque todo el tiempo. Yo era amigo y al mismo tiempo era médico neurocirujano. Nadie pudo imaginarse que su corazón repentinamente iba a fallar. Y acá se agarra Luque, lo pone en otro párrafo de aquel estudio que yo les conté en septiembre que marca que en un ecocardiograma no surge ningún indicador de un corazón reventado o dañado a tal extremo que no lo pudiesen ni siquiera operar. Seguimos adelante. Operar de un hematoma sudural, no del corazón. Perdón, Mauro, te hago una pregunta. Sigo adelante. Sigo adelante. Sí. ¿Lo operó él? ¿Quién? Luque. Sí, en realidad Luque participó en la operación, lo conté ayer, pero el que más activo estuvo, eso hay que preguntárselo a Luque, que por ahora no está atendiendo a los medios, decidió no hablar. Normalmente se arman equipo de trabajo, hay uno que es la cabecera y los demás colaboran, asisten. Figuran en la operación. En la Clínica Olivos es Luque Sainz y el equipo que aportó la Clínica Olivos. Fue Maradona quien expulsó al médico clínico de la prepaga. Circunstancia, atento, que fue conocido por sus hijas. ¿Qué dice Luque acá? Para mí lo más fuerte. Luque dice, todo lo que pasó, las hijas lo supieron. Claro. Las mete adentro de, miren que yo les avisé que echó al médico. Miren que yo les avisé. Les adelga cierta responsabilidad a la familia, como que era consciente de lo que sucedía. Lo hace Luque, por eso les dije, Luque acá está diciendo, si vienen por mí, yo tengo que decir, y esto debe tener Luque evidencia en un chat, en algo que no trascendió, donde él la noticia a las hijas que la cosa no funciona. Hay que ver qué más hizo. Una cosa es anoticiar, decirle, che, la cosa no funciona, otra es decir, vamos a proponer un plan determinado. También ha echado de su entorno a una enfermera y al propio Luque, o sea, nos enteramos ahora, y creo que Luque lo había dicho, que lo echa al propio Luque de una patada. En un momento él lo contó. Él lo contó. Dijo, y yo volví a pesar que él en otra oportunidad me había echado, me había destratado, me había pegado. Como una rata. Acá me parece que de todo lo que estamos leyendo, él lo que dice es, las hijas supieron, pero las hijas no tienen responsabilidad médica. O sea, está dando información. Está dando información. El delito de exhibición de prisión nos dice cosas. Sí. Si no fuese en una exhibición de prisión esto, probablemente es lo que él le va a decir a los fiscales cuando lo indagan. Sí, es que lo indagan. Indagar es cuando los fiscales tienen más prueba para decir que usted queda acusado formalmente de tal delito y queda procesado porque es indagado en libertad. Pero sí hubo un chat de las hijas, como un chat familiar, por decir, donde se dice necesitamos un médico. Sí, lo mostramos el primer día. Exactamente. Y estaba Luque ahí, ¿eh? Y estaba Luque, estaba también la psiquiatra. Sí, sí, estaban todos ahí. Y Carlos Díaz. El psicólogo también, Carlos Díaz. Ana también. Sí, estaban todos ahí. Y todos sabían de la... Unas cosas es necesitar un médico clínico, un médico de cabecera y otras entender que había una gravedad tal que Diego no quería aceptar a nadie. Son dos cosas diferentes. Seguimos adelante. Avísame, Fer, cuántas faltan. Maradona decidía por sí solo y rompía constantemente los contratos con los profesionales. Seguimos adelante. Este es el relato de Luque. Casi es un descargo. Claro, por eso le digo. Es una suerte indagatoria, aunque no lo es formalmente a favor de Luque, él no está indagado. Es un imputado. Seguimos adelante. Maradona quería estar solo y así lo manifestaba y echaba a todos de la casa. La casa, otra vez... La eligieron sus familiares. La eligieron sus familiares. Acaba de nuevo contra la familia. Dice, yo no la elegí. Claro. La eligió la familia. El ok lo dio la familia. Exacto. Él dice, yo me hago cargo de esto. No me hagan cargo de esto. Y cuando yo alerté, le dije a las hijas que había un problema. Esto es lo que dice Luque. No tiene carácter de declaración, lo aclaramos. Tiene carácter de una presentación en un periodo de eximisión. Tenemos... Pero supongamos que él se hubiera enterado previo al alquiler de la casa. Sí. Que la casa no estaba en condiciones. ¿Él debería haberse lo dicho como médico? Sí. Dice, esta casa no está buena, no hay una habitación para que él esté cómodo, no hay baño. Podría haberlo hecho, pero tenemos que tener en cuenta todo lo que nos explicó ayer Tarta del síndrome del paciente VIP. Luque nos cuenta en las notas que dio cómo él se relacionaba con Maradona tratando de que Maradona lo acepte de algún modo. Sí, de complacerlo y de no chocar. También contamos que el contrato de alquiler por estos tres meses casi lo cerró Jana y lo pagó Morla. Bueno, ya que la hija sabía que casa alquilaba. Y que en el plano original Maradona iba a estar en el primer piso y no en la planta baja, la casa en el primer piso tiene otras comodidades, tiene baño, tiene otra situación que no sucedía abajo. Y cuando estuvo ahí y vieron que no podía ni subir ni bajar las escaleras, al día siguiente lo bajaron. No trasladan ahí. Y ahí es cuando improvisan esa especie de baño y todo lo que vimos tapado por un biombo. Tenés razón, que es un baño ortopédico, que quede claro. Ahora nos vamos a meter, si lo tenés Fer, con el tema del chat. Este chat es interesante, es nuevo. Ponelo a pleno así lo podemos leer. Entre la psiquiatra y la enfermera. Y la enfermera. Sí. Va a quedar claro cuando lo pongamos, que es la presentación. Uy, me cuesta un montón de acá. Yo te ayudo, yo te ayudo. Hola, soy Dayana, buenas tardes. Soy la doctora Kosachoff, Agustina, psiquiatra de Diego. Te mando mensaje, así agendas mi número. Cualquier cosa, me avisás. Después hay un mensaje de mí. No, todo bien. Esto es importante, porque le está pidiendo a la psiquiatra como el parte del día. Después le dice todo bien. Y ahí habla la enfermera. Y la enfermera contesta. Hola doc, sí, todo bien. Lo duché, deambulamos, desayunó bien. Hagamos un punto ahí. Diego Maradona, el día 13, de acuerdo a lo que le contesta la enfermera, la psiquiatra, todavía estaba en condiciones de ducharse, deambular, desayunar. No es menor esta información. Digo, hubo dos días en la externación donde las cosas parecían orientadas. Lo dice lo duché. Lo duché, con la sentencia. Pero sí, lo asiste. Sí, sí, él no se podía mover. Pero digo, acordate lo que le costaba caminar. Pero había una actividad. No lo rechazaba la enfermera acá. Y es más, con lo que vos decís, Mauro, subir una escalera. Para ducharse. Porque el baño de la ducha estaba en la planta alta. Muy bien ese aporte, porque es en planta alta. Seguimos adelante, Vero. Dice, eh, excelente. La que pregunta, todo bien, claro. La psiquiatra. Y la psiquiatra, frente a esto que le dice la enfermera, le contesta, excelente, cualquier cosa, avísame, por fi. La enfermera le contesta, sí, Doc, muchas gracias por contactarme. Y la psiquiatra le dice, a vos. Después le escribe la enfermera. Esto es lo más importante, Vero. Doc, ¿no se puede comprar algo para placebo, aunque sea unos caramelos? Bueno, paremos ahí. ¿Qué revela esto? Y el chat siguiente lo va a poner más claro todavía. Esto revela, y lo vamos a ver a continuación, lo adelanto para entender lo que viene. Y somos muy cuidadosos, como nos enseñó Tarta, respecto de la medicina o la medicación psiquiátrica que mucha gente toma, y está bien, y le hace bien, y funciona, y demás, no estamos cuestionándolo. Acá hay un problema donde la médica, donde la enfermera le está diciendo a la médica psiquiatra que Maradona agrega, le está pidiendo todo el tiempo pastillas para ver. Hay una demanda por parte de Diego de dame algo para dormirme, o que cese el dolor, o lo que fuera. Y le pone ahí, ¿qué pide ahora? Le dice la psiquiatra. Para dormir. Sí, sí, eso también pensé, o sea que lo había evaluado la psiquiatra en este escenario, dice, ¿qué pide ahora? Para dormir. Ya le adelantamos la ketiapina, que tiene 100 miligramos a las 16. No sé, unos tic-tac, algo. Caramelitos, caramelitos, caramelos blancos. Que se parecen, digamos, la idea era, lo que estaban acá diagramando era una forma de capsulita, para hacerle creer a Maradona, para que no se empastille tanto, darle un caramelo símil, símil es el término, pastilla en la contextura, lo estoy diciendo. Es lo que tomás en las novelas cuando sé que tomás. Sí, Díguito. Tomás eso. Tomás eso, porque es igual. Ah, Diego, bueno, Diego lo cuenta como usan estos caramelitos como acting en las novelas para simular una pastilla de medicación. Pero sigue la conversación, Verón. Y ella le dice, sí, sí, algo llevamos. Y preguntan a la enfermera, ¿quién lo traería? La otra de la tarde refiere también a la medicación. Y la otra de la tarde, ah, y acá ella le responde a quién lo traería, dice, yo llevo la medicación mañana seguramente. La psiquiatra se compromete a llevar el placebo, ¿no? Bien. Y abajo termina indicando la enfermera, fíjate. Claro, dice, te la dejo para el horario indicado, doc. La pastilla de la tarde. Se la dejo en realidad, claro. Entonces, a ver. Básicamente lo que está planteando la enfermera es que había una demanda por parte de Diego de más medicación. Para dormir. Que necesitaba dormirse. Sí. Eso lo tendría alterado y entonces, como ella era consciente que no tenía o que no le podía dar esa pastilla. Quiere decir, bueno, lo engañamos y le damos algo que él crea que es para dormir. Exacto. Eso se da, ¿eh? Eso se da en algunos pacientes que son psiquiátricos o en personas mayores que se hacen como adictas a la medicación. Adictas o pierden la noción del tiempo que le dicen, ya te la di hace una hora. No, no, la tomé hace un montón. No, no, la tomé hace 15 horas. Bueno, te doy un poquitito. Un dato que surge de todo esto. Sí. Me da la sensación, y corríjanme, que pareciera ser que la medicación se la daban. Digo, hasta ahora, si bien, acordate que los estudios complementarios están apuntados a ver si no le daban lo que tenían que darle. Olvídate de los tóxicos. Sí, sí, sí. Pareciera ser que, si bien había una reticencia de Diego a aceptar a la enfermera, la enfermera le delegaba esa tarea al asistente y al sobrino, y el asistente y el sobrino, según nos cuenta la guardia de la enfermera, eran los que le daban la medicación a Maradona. O sea, que la medicación psiquiátrica, no conocemos otra. Se la administraba. Sí. Y él la tomaba. Suponemos por los dichos de la enfermera que dice, yo no entraba, pero se lo daba a ella. Bien. Bueno, hasta acá, lo que está pasando hasta el momento en la causa. Esto es lo que estamos viviendo en esta etapa. ¿Cómo sigue? Faltan las pericias toxicológicas. Falta desarrollar todavía el dictamen en dos frentes. El corazón. Sí. Ya olviden, ¿me puedo sentar? Sí. Olvídense de lo toxicológico. Pensemos en el corazón. Ahí te puedo hacer un paréntesis de unos segunditos. Sí. Las muestras que se tomaron son de sangre y orina, que van a estar en 10 días. A su vez, el corazón se tomó toda la muestra completa. Se tomaron hisopados nasales, que es el pool de vísceras también, para ver enfermedades o lesiones. Y meninges, que es el cerebro. Y a su vez, pelo con bulbo entero, la cavidad abdominal, lo que implica todo lo... La panza, por decir, los líquidos y todo un pool de cada víscera. Eso es lo que vos decías ayer, Mauro, de en cuántos días va a estar todo. Eso que cuenta Ebe, en el detalle que lo está haciendo, que es la información la damos porque surge del expediente en cuanto a lo que va a venir del laboratorio. Yo creo que van a poner mucho más énfasis en el corazón. Porque acá lo que se va a discutir es... Acá Luque nos está diciendo, yo operé y yo tengo un informe médico de septiembre, de un ecocardiograma, que me da que él estaba en un corazón en condiciones para avanzar incluso en una... No había riesgo. No había riesgo. Más allá de que había otros profesionales que opinaban que no era necesario operarlo, ¿no? La gente de Clínica Olivos dijo que era innecesario hacerle la intervención por el hematoma sudoral. Y hoy, lo que le tengo que decir a todos es que es muy técnica la discusión que va a ocurrir. Sí, yo creo que es... Imaginemos que algún día esto llega a juicio... Es muy complicado para decir si hay mala praxis o abandono o lo que puede. No, no. Imaginate lo difícil que es que los fiscales, después de una semana, diez días, no puedan tipificar el delito. Porque necesitan prueba de laboratorio para que les diga a alguien de la parte forense. No es una especulación, no es... Sí, sí, sí. Alguien me explicaba ayer, mirá que interesante un racionamiento. Y porque se suma otro componente acá, que esto puede ser con cualquier persona, pero estamos hablando de una persona que trasciende todo. Cualquier... El accionar de los fiscales tiene que ser medido con regla por ellos mismos. Siempre. Porque un error es garrafal, sale en todo el mundo. Está bien, pero me quiero centrar en esto. Lo importante es lo pericial. Quiero decirles que el día de mañana, si eventualmente alguien termina indagado y los fiscales deciden mandarlo a juicio para que se resuelva allí su situación, este va a ser un debate. Si llega a juicio, miren lo lejos que estoy, digo, si llega alguna vez a juicio esta historia, va a ser un debate de peritos. Es distinto a un delito... Mirá, me lo explicaba muy bien ayer, me decían, un homicidio con un disparo de arma de fuego, vos sabés la materialidad del hecho. Vos sabés que hay un disparo de arma de fuego que efectúa un fulano y mata a otro. Y tenés que atrapar al autor. Sí. Acá es al revés. Vos tenés que demostrar la existencia de la mala praxis y saber si encaja en la actitud que tuvo Luque, que tuvo Kosachov y que tuvo alguno más vinculado a la salud. Es más complejo, probatoriamente, acreditar el delito de la mala praxis médica que si tuvieras un disparo de arma de fuego. Todo que no haya una acción directa, digamos, como pasó con Débora Pérez Volpin, que se hizo el estudio. Claro, ahí fue directo. Lo que pasa es que acá la mala praxis le cabría a la psiquiatra, porque supuestamente Luque no era su médico tratante. Bueno, esa es otra discusión, pero dice la clínica Swiss cuando hace la externación que queda a cargo de Luque y de la psiquiatra. Lo ponen y lo firman todos. O sea, los dos se hacen cargo, son responsables. Eso dice la Swiss. Entonces, va a ser un juicio, insisto, si llega a debate, donde lo que se va a discutir es de peritos. Básicamente, se van a sentar y van a decir, ahora en esta instancia va a pasar. ¿Cómo estaba este corazón? ¿Había alertas de este corazón? ¿Se lo morfaron las alertas de este corazón en los estudios previos? Nos tendríamos que haber anticipado que esto podía suceder. Exacto, salvo, como siempre decimos, tenemos que hacer futurología, que te agarre un estudio toxicológico y te aparezca que alguien le suministró estupefacientes. Y ahí te cambia. Pero hoy no estamos plantados ahí. Ahora, de septiembre, eso desconozco, ¿no? De septiembre al momento de su muerte, ¿puede el corazón mutar de este modo? Bueno, eso es lo que tiene que decir un perito o si mutó en las últimas horas. Yo te digo, no quiero cerrar autorreferencias, pero con Mauro este año compartimos como muchas situaciones. A mi papá le pasó una cardiopatía, tuvo un problema y se le sellenó, pero no sabes cómo se infló las piernas, el abdomen y todo desde líquido y el corazón, por supuesto, pero inmediatamente. Y no tuvo señales previas. No tuvo señales previas. Bueno, ese es un poco el argumento de la defensa de Luque. Habla de una muerte súbita. Luque lo que está diciendo ahí... No me pude anticipar a esto que pasó. No lo vi, porque no había una alerta. Había sido una... Coinciden en que había una negativa de Diego a recibir a todos. Ahora, te dice Luque, si yo veo, por más que sean neurocirujanos, si veo que le cuesta respirar y que tiene su paración, digamos, no funciona. Y esto que decís vos, ahora las hijas dicen, lo vimos hinchado, viste que todo no es claro. Que tenía hasta los párpados hinchados. Lo que estoy pensando es que a Luque, porque la familia tranquilamente puede decir, ¿y cómo fueron esos estudios de septiembre? Hace dos meses el corazón estaba normal y ahora mide el doble y pesa 500 gramos. Entonces, se pueden volver a revisar esos estudios. Claro, tenés que ir a septiembre, tenés que revisar. Pero con lo que cuenta Diego, que de un momento para el otro el corazón se puede hinchar, depende de la enfermedad que tenga el paciente. Yo sé que me dan las situaciones, como decía ayer el doctor, viste algo del paciente bípito. Porque a mí cuando me pasó con mi viejo, mi viejo médico cardiólogo, imaginate, el ego y todo, no quería internarse ni nada. Lo primero que hice fue llamar a un balance e internarlo contra su amistad. ¿A quién, perdón? A su papá. No, pero ¿a quién llamaste? A una ambulancia, a la obra social, a todo. Si te hiciste cargo de esa situación, me dijiste, no me importa lo que vos quieras papá, yo te interno igual. Una persona que ya casi no podía respirar, estaba muy mal en su respiración, hinchada, mucho líquido. Claro, y interveniste vos, que sos la familia. Pero te voy a preguntar algo, Diego, ya que abrís el tema y que es muy personal. Ahí cuando te pasó eso, que a mí, yo te lo conté ayer, hablamos sobre la salud también de cada uno de nuestros padres. ¿Vos sabías que existía, por ejemplo, una judicialización o en ese momento dijiste... No, no tenía ni idea. Yo lo que sabía es que mi papá se sentía muy mal, que no podía respirar y estaba inflado como un globo. Y él me decía, no, no, yo... Y él sabiendo, el cardiólogo y todo, me decía, esto es por esto, por esto y por esto. Pero todo lo que vos sabés no importa, alguien tiene que tratarte, ¿me entendés? Claro, pero son dos situaciones distintas. Ahí vos estás actuando para tu papá y acá estamos hablando de Maradona con distintos frentes. Con las hijas por un lado, con las hermanas por el otro, con el entorno por otro lado, que todo el mundo decidía pero nadie tomaba la decisión final. Entonces era mucho más difícil en este caso. Eso es cierto. Pero me quería quedar con lo que él decía porque acá también se va a discutir eso. De qué hacer. Está claro que el hijo no está diseñado, el hijo no está pensado para resolver. Sí, sobre todo en estas cuestiones uno no sabe, espera la palabra de quien sabe, médico, médica, el asesoramiento y el lineamiento de cómo se sigue. Pero lo que le pasa un poco la pelota a las hijas, no creo que con malicia. Me parece que dice, yo les avisé que había un cuadro complejo de no aceptación de Maradona a recibir tratamientos. Claro, lo que pasa es que también las chicas estaban habituadas a eso. Me parece que había una naturalización. Maradona no hacía caso a nada, digo, no solo a lo médico. Si en los exámenes toxicológicos aparece alcohol, ¿cómo toma la justicia el alcohol? Bueno. Para un paciente que no puede tomar medicación y alcohol y está en proceso. Claro, ¿quién se la suministraba, no va a ser el tema? Ahí tenés. ¿Se toma como si fuese cocaína? Sí, yo, va a ver, no lo escuché de ese modo ninguna causa penal, porque la ley está pensada para suministro de estupefacientes a título gratuito, dice uno de los artículos. Creo que es una decisión, no sé, le voy a preguntar ahora si alguna vez cuadró el alcohol ahí, pero me parece que la sociedad debiera hacer un replanteo de decir que el alcohol en un punto es un estupefaciente. Sí, sí, totalmente. Por eso digo. Cuando dejas de ser un consumo social y terminas siendo un consumo adictivo, y tenés una psiquiatra que te dice el día del alta, te dice, che, miren que estoy sacando, te digo, nobleza obliga también a favor de la psiquiatra y que habló en su momento cuando le dan al alta a Diego. Ella sabe lo que está pasando. Sí, sí. Dijo, me estoy llevando una persona que tiene obstinencia, me estoy llevando una persona que no come. Sí, lo dijo, lo dijo. Digo, es como que hicieron, es como que supieron, pero en un momento todos se paralizaron. Y diseñaron como el mejor plan frente a las posibilidades del paciente. Y como van cambiando también las causas, porque era Maradona representado por Morla contra Claudia. Morla no apareció para nada, ¿no? Contra Claudia. Eso es, es curioso. Están en la casa encerrado y con ataques de pánico, no puede salir ni dar declaración. Y ahora va Claudia, Janina y Dalma contra Morla. O sea, se cruzan ahora las causas. Sí. La otra cae porque Maradona ya no está presente. Pero una cosa. Y ahora va Claudia, Janina y Dalma contra Morla. Y no sé si sintieron lo mismo estos días que estuvimos hablando de esto. Uno habla con el entorno de él del año 2000 y nos pintan un Maradona receptivo todavía al médico y al tratamiento. Sí, o más manejable, ¿no? Sí. A lo mejor se negaba, pero tenía personas que de un modo u otro lo iban llevando como para que se atentiera. Ahora, también yo te puedo decir, si soy Luque, te puedo decir, mirá, no era receptivo, pero en septiembre se dejó hacer un ecocardiograma. Y yo también estaba con él. En algún momento, evidentemente, que hay dos meses... De algún modo se accedía a él, la enfermera cuenta que lo pudo bañar, que deambularon... En esos dos primeros días. Claro. Lo que no pudieron es tratar la adicción de Diego, la adicción como enfermedad. Claro. Y hay que ver si eso tiene injerencia en el resultado de muerte. Bueno, no sé si en el resultado de muerte, pero sí en la voluntad del paciente, ¿no? Si vos estás captado por alguna sustancia, perdés tu capacidad de raciocinio, de discernimiento, ¿no? De saber que, bueno, esto te cuesta, pero que es para estar mejor. Sí, muchas veces van los familiares a un psiquiatra a contar que alguien dentro de la familia es adicto. Y lo primero que te pregunta un psiquiatra es, pero el paciente, futuro paciente, ¿quiere ser paciente? ¿Quiere curarse? ¿Quiere mejorarse de dicha adicción? Además se trata toda la familia. Sí, sí. No es solo el paciente. Es un emergente de alguna situación. Y volviendo... Una dinámica familiar también, ¿no? Y volviendo... Sí. No es que es el responsable y el culpable, bueno. Y volviendo a lo que hablamos ayer, digo, dejar en claro, insistir con algo para que no queden ambiguos los mensajes, todo lo que estamos contando son adicciones que te cagan la vida. Sí, sí, sí. Digo, no es que una es mejor que la otra, esto que ayer lo discutíamos con Randazzo, por eso lo repito, que él estaba acá, este mensaje de no, como que con la cocaína le era más fácil. La manejaba y después no, no manejás nada. No manejás, te manejó. Y en tal caso una cosa te lleva a la otra, ¿no? Claro. Lo que él decía para mí era como, bueno, lo podían... Había un momento en que lo rescataban. Y acá no lo podían rescatar nadie. Pero incluso hay una nota muy interesante de Diego diciendo, o sea, yo nunca me voy a perdonar haber tomado cocaína. Yo sabía que iba a ser campeón, sabía que iba a tener una familia hermosa, sabía que iba a tener hijos, no sabía que me iba a enfrentar a la droga y me iba a captar tanto. Y hoy me arrepiento de eso y me siento culpable de eso. Pero bueno, pero está bueno que lo hagamos porque lo que está en discusión es la adicción, no importa qué. Por eso digo... A mí me ha pasado y a los que tenemos... Acá te acuerdas que vino nuestro amigo y colega Mauro Federico a contar la adicción de su hijo, cómo juntos salieron. Cuando vas a una reunión social con una persona que está adicta, haya sido adicta a la cocaína o algún tipo de droga, ni siquiera podés poner una botella de vino arriba de la mente. Por eso, y había imágenes en la quinta, en esa casa, con Diego sentado y todos tomando alcohol. O sea, no están tratando... Nadie está preparado, salvo los que estudiaron y los que están... Nadie está preparado para tener un adicto en una familia o en una casa o lo que fuera, porque, bueno, de hecho por eso existe el Anón y los familiares de adictos y estoy reuniendo. En mil lugares de recuperación. Porque el adicto, la única forma que se recupera es, como dice Evelyn, cuando reconoce que tiene una adicción y ahí empieza el camino. Sí, pero dice, no puedo con esto, ayúdenme. ¿Saben lo que dice uno de los expedientes de Maradona contra Claudia? Y Claudia le contesta. Nunca me corrí de la vida de Maradona, ¿no? Cuando el demonio de la droga se metió en su vida, en mi familia, y empezó a carcomer los sentimientos de mi marido, del padre de mis hijas, nada menos. Ya se hablaba hace años de la droga que se metió como un demonio en la vida de Maradona. Sí, sí, lo habló. Pero igual debe ser muy difícil, porque yo lo que veo siempre y siempre me llama la atención, qué estrés debería ser para este hombre, inclusive recién operado, con la cabeza abierta, lo ves todo el tiempo en la bata, en bata de hospital, la foto, todo el tiempo como un, inclusive hasta trofeo, no dudo de la amistad de la gente, pero todo el tiempo viste un trofeo sacándose la foto en los hospitales de la cabeza abierta, situaciones muy privadas. Y qué difícil para la gente que lo rodea, porque pienso, ahora se termina muriendo solo, porque es lo que dicen, hasta el último momento estuvo solo, y nadie atreviéndose a tomar la decisión. Porque en tu caso, Diego, vos fuiste y dijiste a mi papá al interno, ¿acá quién tomaba esa decisión? Si entre ellos no se hablaban... En la última internación que mi papá realmente puso mucho, mucho énfasis en que no, en que no, mi papá decía, prefiero morirme en mi casa y no sé qué, yo ahí llamó a un amigo de mi papá, médico también, y vino y dijo, hay que internar. O sea, no he quedado... Alguien tiene que tomar la decisión, y acá, encima de todo esto, de los distintos frentes, la lupa del mundo. Digo, ni siquiera en la Argentina, Inglaterra, Corea, Siria, en cualquier país del mundo estaban viendo qué iba a pasar con Maradona. Es lo que está sucediendo hoy, sigue siendo noticia en todos lados. Sí, sí, pero bueno, en definitiva también no sé, porque hay mucho relato de todos los entornos que han pasado y nos han contado sus historias, parece que se entrenaron a vivirlo más y a ayudarnos. Es la sensación que uno tiene. Tenemos en relación a esto que estamos hablando, archivo. Esto decía Diego Maradona en el documental de Custurica en relación a la cocaína. Sí, nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Yo sabía que iba a comprarle la casa a mamá, que me iba a casar, que iba a tener mi familia, que iba a recorrer el mundo, que iba a salir campeón con Argentina. Lo dije cuando tenía así, cuando tenía... O no lo dije. Está grabado. Yo sabía todo eso. Sabía todo eso. Lo que pasa es que después, esto me restó un montón de cosas que hoy, lamentablemente, siento culpa dentro mío. Porque me podrán decir que estoy bien o que estoy mejor o que estoy mejor que antes. Pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo. Y no las puedo remediar. Nadie está dentro mío. Y la culpa que siento y no puedo remediar. Por eso es interesante escucharlo, más allá de esta cosa de exaltación de la droga muchas veces o minimización. Dicen, no, estaba mejor con cocaína y banalizar. No, es una mierda. La pasó re mal y vivió un infierno. Y le interesa en Evelyn lo que le pasó a su entorno familiar. Y eso dicen, o sea, eso está en una causa judicial, ¿no? O sea, donde ya se hablaba de la droga, hay que escribir. Ese informe lo escribió burlando para Claudia y realmente utilizar esas palabras evidentes. La palabra droga y el infierno que viven las familias cuando hay una persona dentro de una familia que es adicta. Es un infierno. Sí, se adicta a las drogas, al alcohol, al juego, ¿no? A la comida. También, ¿no? A la comida. Sí, sí. Y el dolor también que sufre, porque la familia, la casa se dinamita, pero el dolor que sufre también él como paciente. Vos lo escuchás a Maradona ahí y está quebrado, está roto en dolor. Es un tipo que está pidiendo a los gritos que lo ayuden y que no puede. ¿Usted piensa que hubiera elegido a él drogarse y pasar por todo lo que pasó? Seguramente no, pero es una enfermedad. Claro, sí, sí. Por eso yo tampoco creo en demonizar al adicto ni nada por el estilo, porque es una enfermedad. Seguramente no lo elegiría. Absolutamente, de acuerdo. Lo que estamos diciendo es que el sistema no te ayuda. No está hecho fácil para una persona que quiere intentar mejorarse de una adicción, el sistema. Tanto las obras sociales se suelen lavar las manos. Yo qué sé. Vos querés ir a una institución, es carísimo. Por mi experiencia, al adicto, el primer paso para sacarlo es no juntarlo con otros adictos. Te ponen la botella de vino, te ponen la pastilla, te ponen la droga. Digo, por más que no te digan toma la voz. Bueno, pero Maradona lo contaba que iba a un baño y se acercaba a alguien. Sí, siendo Maradona obviamente que todos van a querer conversarse. Alguien se acerca y cuando saben que hay un adicto van a la puerta de donde vos estás a entregarte lo que es, a regalarte. Nosotros no te van a dejar salir. Porque si te curas vos me enfrentás a mi problema, que yo no puedo salir. Sí, te interpelo a vos. Claro. Seguimos aquí desandando este gran tema y habrá novedades en los últimos días, sin duda, la semana que viene. Sí, yo creo que vamos a tener alguna precisión de la pericia. Hay que ver cómo la van a comunicar. ¿Por qué? Sí, porque hay una idea del Ministerio Público de ser muy cuidadoso, si está bien, digo por ahí. Depende de qué resultado dé. También. De no andar en precisiones. Por ahí te puede salir una pericia que ellos la van a tener, no es que no la van a tener, que te puede decir positivo, tóxico, positivo, negativo, digamos. No sé si van a dar tanta precisión. Y me parece que a los fiscales lo que más les interesa es lo cardíaco. Claro, ¿qué pasó con ese cuadrazo? Esa es la clave de todo. Daremos más información si la recibimos en el momento, pero ahora nos estamos yendo con Costi porque hay nuevos protocolos para viajar al interior, así que Costita está rodando, girando con Costi, está en la estación de Lepiane de Micros y después Pavo también nos va a dar mucha información. ¡Hola, Costi! Hola, estamos con una alegría, o por lo menos yo estoy con una alegría, porque tenemos gente que está por salir a Mar del Plata. ¡Ay, mirá qué ilusión, qué lindo! Sí, este, sí, porque hace tanto, tanto, tanto. Estamos en la terminal nueva, la de Lepiane, ellos se van a Bariloche. Ellos se van a Bariloche y ya están con todo. Pero esta gente se va toda a Mar del Plata, toda a Mar del Plata. Mirá, tiene un barbijo del Super Mario Bros. Hermoso. ¿Cómo te llamás? No quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Lo amedrentaron las cámaras, lo amedrentaste vos con las cámaras. ¿Se van a Mar del Plata? ¿Todos se van a Mar del Plata? Ah, esto, antes del aire se acaban fotos conmigo y ahora no quieren hablar. Me van a echar si no hablan ustedes. Todos Mar del Plata. Todos Mar del Plata. ¿Y en qué vinieron desde Rosaria para acá? En tren. ¿En tren? Sí. ¿Cuántas horas le puso? Como que la maneja... Siete horas. Siete horitas de tren. Y ahora, Mar del Plata. Mar del Plata. Y después de Mar del Plata, Mar del Sur. Ah, pero mirá. Son Marley y Isi por el mundo de 180. Sí, Marley y Isi, lo lindo, por el mundo. Por el mundo. Por el mundo. Una vuelta. Y el requisito sacaron todo por internet. Claro, todo. ¿Cómo hicieron? Y los protocolos, ¿cuáles son? Sí, sí, para el abuelo decirle que... Bueno, los protocolos, pero, son los siguientes. Vos tenés que sacar por la web los permisos, tenés que tener tu aplicación para cuidar. Bien. Y después, que ahí, como vos dijiste, Pau nos va a iluminar mejor, pero depende de a cada provincia donde vas los requisitos que tienen. Una de las más restrictivas era Mendoza, por ejemplo. Sí, señor Diego Ramos. Perdón. No, ¿cuál es el sentimiento de ellos a hacer algo que era muy lógico antes hacerlo y muy común, tomarse un colectivo? Y hoy, con todos los cuidados y con todo lo que se sabe, ¿qué miedo hay si están ansiosos y no tienen ningún miedo, ninguna precaución extra? Preguntan en el piso qué sentimientos los abordan esto de viajar, porque han hecho un viaje terriblemente largo. ¿Están contentos, están nerviosos, están ansiosos? Sí, ellos. Todo un poco malo, chicos. ¿Y a quién van a visitar a alguien, Costita, o van a...? No, él se va a trabajar. Ah, bien. Él se va a trabajar y a ustedes acompañar. Sí, y de todo un poco en las vacaciones. ¿Y por cuánto tiempo, Costi? Sí. ¿Se pasó bien? Sí. El año pasó. ¿Cuánto tiempo se va? Y un mes más o menos. Ah, un mes más o menos. ¿Y ya tenés trabajo allá o vas a buscar? Sí, ahí está el dueño. ¿Acá está? Ah, pará, que tenemos al señor. Tenemos... Sí, ya está. Estás escrachadísimo. Contanos todo. Contanos todo. ¿Dónde van? Al del sur. Al del sur. ¿Dónde quedan? Al del sur. A 15 kilómetros de Miramar. Sí. Es un lugar, un pareje muy tranquilo, muy lindo para vacacionar. ¿Cómo? ¿Para que vaya yo, me querés decir? Claro. Y nosotros tenemos una casa, toda la familia, todos los primos. Ah, mirá. ¿Primos todos? El gran primo hacen. Es una casa de toda la familia. Y bueno, la vamos a arreglar un poquito. Bueno, el muchacho este viene a darnos una mano para... Para... Arreglar la casita. Sí. Y bueno, y viene con toda la familia, ellos van a vacacionar y a pasar un... Muy divertido. Un tiempito. Un tiempito. ¿Y cuántos son en la casa? Y la casa es una casa de toda la familia, somos 30 primos. ¿30 primos? ¡Ay, hay que hacer el reality! Los primos. Me subo a la casa. Saca la mano a Antonio. Tiene varios dormitorios y siempre vamos toda la familia de chiquitos. Pero 30 primos. ¿Cuántos baños tiene en la casa? Dos. Para saber. Dos. Dos baños. Ay, loca, ya me voy a bañar al mar. Aprovecho, en febrero la alquilamos, está publicada en Facebook también. Ah, bien. Pero no con los 30 adentro porque me desmayo. O sea, la condicionan ahora, la refaccionan un poquito para en febrero recuperar un poco de dinero. Para en febrero recuperar la plata. Podemos ir todos. Vamos a ir todos más o menos, sí, porque son 30 con dos baños. No, no está mal. ¿Y vos estás soltero? No, la casa no es para 30, la casa entran 20 personas. Está bien. Aquí metieron 20. Muy exigidos. Somos tres, somos una familia grande y bueno, nos vamos coordinando para ir. Y escúchame, ¿a vos te pidieron qué para viajar? La familia que va a trabajar sacó sus permisos de todo. ¿Vos? Sí, yo saqué mi permiso también. Yo en auto y bueno, la familia lleva en colectivo. Pero hay la gente que llega a la gente, porque a partir del lunes, ¿verdad? A partir del lunes, la gente que llega a la ciudad de Buenos Aires, le hacen el análisis. Tiene, bueno, su declaración jurada donde dice no tengo nada. Claro. Hay San Blasin como Willy Cristo, no tengo nada. Excelente, Costi. Ya volvemos con vos. Eso te hacen en la saliva. En la saliva, perfecto. Vamos con Pau, que vamos a ir recorriendo provincia por provincia. Sí, pero vamos a recorrer provincia por provincia, porque el gobierno lanzó... La doctora Juárez, ¿no? Mirá lo que es la doctora Juárez. Chicos, estoy emocionada. ¡Bravo, doctora! ¡Bravo, doctora! ¡Aguante, Pau! ¡Me paré! Después de cuatro años, me paré. ¡Vamos, Pau! Tremendo. Bueno, el gobierno, Vero, lanza la promoción del verano en el territorio. En el territorio nacional, bajo el lema... Un verano en territorio nacional. Exacto. Este verano, disfruta y cuídate, ¿sí? Cualquier duda, ya les dejo la página, que es www.argentina.gov.ar barra verano. Y vamos a recorrer, Vero, las provincias, provincia de Buenos Aires. Muy abierto, además. Mi filmina está. Acá tengo mi filmina. La preparó la producción. Tenía un puntero, la próxima vez se hace un puntero. Sí, lo siento. Tremendo. Voy a dar clases pronto. Bueno, provincia de Buenos Aires. Cada provincia habilitó el turismo nacional en distintas fechas. Provincia de Buenos Aires ya se habilitó el primero de diciembre. Necesitás el certificado verano en la página que decía recién... Bien. ...para poder ingresar a la costa, a los distintos lugares de la provincia. Y en Ciudad de Buenos Aires ya se habilitó el 8 de diciembre. Acá hay una diferencia, Vero, va a haber un test de PCR en las terminales dentro de las 24 horas para quienes vengan del exterior a la Ciudad de Buenos Aires. Espera, te hago una pregunta ahí, Mauro Zeta. Sí. ¿De qué medio? De los medios. Cortá por los sanos. De cortá por los sanos. De al lado tuyo. Para ir escenario, me quiero ir ahora a mar del tuyo. Sí. Agarro, no sé manejar, le digo a la doctora, vamos. Y qué onda, tengo que presentar algo específicamente, ¿qué necesito? Específicamente el certificado verano, vos te... Si tenés que vos ir manejando en tu auto, me dijiste... No maneja. La fiscal. La saca la aplicación esta circular que contaba recién Costa y que también consta para la costa. Vos te metés en la página, decís a dónde viajás, no necesitas test. Es muy importante decir eso. Bien, o sea, no necesito PCR, simplemente me identifico y saco un permiso de circulación... ...como hacíamos a la vieja usanza con la aplicación para movernos. Exacto. Ni sopado, ni saliva, nada. Lo que sí, ¿se acuerdan que yo les conté? Si tengo 37 grados... Ándala, tríate en tu casa. Bueno, es una declaración por ropa. Ahora no me quieras arruinar mi segmento. Claro, le quiero arruinar el segmento. Al revés, te estoy poniendo... Me estás tirando... O sea, si tenés 37, deberías quedarte en tu casa. Sí. Básicamente. ¿36, 9? No. Tomate paracetamón. Es una declaración jurada que vos te estás haciendo cargo como buen ciudadano. Como la que firmamos cuando venimos acá. Ahora, yo estoy hablando, Vero, de lo que es la circulación interna en el territorio nacional. Parezco la que dice... Pao, te corto el tiempo. Claro, los que ingresen... Pero aquí hago esta aclaración que rige para Ciudad de Buenos Aires, porque cualquier persona... Me reta el director. Cualquier persona que ingrese del exterior tiene que tener un PCR negativo. Vos te vas a cualquier lugar, a Brasil, a Uruguay y volvés a la Argentina. Esto rige a partir de este domingo. Bien. Está publicado. Va a ser así. Tenés que presentar un PCR negativo para volver al país. Me lo hago en el exterior. Te lo haces en el exterior y lo tenés que presentar y tenés que meterte en la página que te dije recién del Gobierno Nacional y llenar una declaración jurada del exterior, sea ciudadano argentino o extranjero. Ahora bien. Una pregunta, una duda con esto. Estaba hablando de todos los permisos y requisitos. ¿Qué sucede en el caso de un matrimonio de 75 años que no maneja tanto la tecnología? Que se lo haga un tío. No, pero se quede todo vos. No, digo, porque del otro lado hay mucha gente y es un escenario posible. Un matrimonio grande que se quiere tomar un micro para... No subestimes a los mayores que manejan... Muy bien, excelente, Paola. Escuchame, mi amor. Bueno, pero firme junto al vuelo, Paola. Ya lo dijo Macri, los abuelos navegan páginas sexuales. No, bueno. Lo dijo, no lo dijo. En un geriátrico. Lo dijo, lo dijo. Es tan dura información la que doy. ¿Puedo hacer la consulta? Soy periodista independiente, claro. A ver, sí. Un matrimonio grande que no sea tan moderno y que no tenga acceso a la tecnología y que se quiere ir en un micro a las toninas y que no tiene la posibilidad de tener esa aplicación en el celular. ¿Cómo hace? No, la aplicación no. ¿Lo puede llevar impreso en un papel y es lo mismo? Exacto, exacto. Lo llevas impreso en un papel. Lo traen. Lo traen, dice Constancita. Está Costi con quienes van ahora a pasar este fin de semana largo a distintos lugares del país. Se metieron en la página del gobierno www.gobierno.ar y barra verano. Y ahí ingresás y decís hacia dónde vas. Es una declaración jurada. Lo podés imprimir, podés pedir ayuda. Eso está bueno. Y podés viajar por el interior del país sin PCR en algunas provincias los pasajeros. Sí, Costi. Por ejemplo, en Tucumán, vos llegás. Ahora voy a contar todo eso. Ahora voy a contar. Ah, bueno. Mirá, campanita. Y te piden. Sí. Está muy parecido. Y te piden. Sí. ¿Dónde te vas a alojar? Ah, mirá. Ah, un domicilio de referencia. El hotel. Como cuando uno viaja al extranjero, que te dice cuando llegás, ¿dónde usted se va a alojar? Ni idea, pongo. Sí. Bueno, por ejemplo, te agrego un dato. En los micros. Sí. Sí, decime, Pavo. No, te escucho, te escucho. Costita en los micros. Ah, bueno, por ejemplo, en el micro, en el micro, lo que se evita es que la... Bueno, no, no hay el famoso jugo, el famoso café. Claro, nada. No hay refrigerios. Mejor porque era asbestoso. No, nada de alfajor ni nada. No, bueno, Nico. Pero vos podés traértelo vos, no es que te prohíben la comida. Yo puedo subirme al micro con una agüita, una luncherita, un matecito y está bien. Lo que sí es no me van a dar a mí, no me van a proveer. No, 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 no. Y tratan, como decimos desde tanto tiempo antes, la responsabilidad individual. Y perdón. Por ejemplo. Sí. Sí, decime. No, no, perdón, perdón. Seguí, Costita, después te pregunto. La responsabilidad individual, decías. No, sí, no hay mantas, o sea, mantas no hay. Se vino, o sea, tenés que ir al baño con vos mismo. Eso te iba a preguntar, si se podía hacer la pichona, los segundos. No, en el micro, sí, lo primero que te dice en el micro, sólidos no. ¿Sólidos? ¿Pero quién chequea que cagas o no? Primero. No, no, no. Claro, se ligo. Perdón. Cualquiera que viajó en micro sabe que lo primero que te dicen y te lo dicen con esta frase tiene sólidos no. Así te lo dicen. Yo te lo tengo que esperar a una estación de servicio, te lo juro por mí. Sí, pero bueno, porque vos sos muy actor de motorhome. No, pero no. Sí, sí, sí. Yo no tengo ese problema, yo soy galán y eso no lo hago. Muy paltero es. Claro, vos siempre tuviste lo tuyo. Ah, mirá, ya quedó, se puede hacer cagona. Pero lo que se tiene es que vos sanitizas cuando entrás. No, sí se puede, Verónica. Y también si la gente no viaja porque está escuchando esto. Claro, ahora recordemos, Vero, que el país pasó a estar en dispo, ¿no? Es distanciamiento social. No tenemos ninguna zona que está con el aislamiento que tuvimos hasta hace poco. En Córdoba, por ejemplo, Vero, ya está habilitado el turismo interno, nacional y también necesitas el certificado verano. Bien. San Luis, viste que muchas veces... Es más complicadito siempre, ¿no? Claro, tiene sus propias reglas, el turismo se habilita. El 15 de diciembre necesitas certificado verano, cobertura sanitaria y declaración jurada. Es uno de los más restrictivos, la provincia de San Luis, que durante la cuarentena tuvo muchos, muchos conflictos para quienes querían regresar a la provincia. Ahí necesitas tres cosas. Es una de las pocas provincias. O sea, tengo que tener una cobertura médica para ingresar. Exacto. En San Luis, sí. Yo les agrego lo del exterior porque también hay alguna gente que puede ir al exterior. Para irte al exterior llenas una declaración jurada. Tenés que tener también la cobertura sanitaria y lo que te requiere el país hacia el que vas. El país hacia el que vas puede requerirte un PCR o puede no pedirlo. Para volver a la Argentina es obligatorio a partir de este domingo presentar por cualquier vía, si venís al país, sea ciudadano argentino o extranjero, un PCR negativo con 24 horas de antelación. Si quieren seguimos con más provincias. Sí, sí, claro. A ver, acá tenemos Santa Fe, ya habilitó también el turismo, también como San Luis. Hay certificado verano, cobertura sanitaria, reserva de alojamiento o servicio turístico. Misiones, que también es una provincia que necesita un certificado, también como San Luis, nos vamos hasta el 15 de diciembre para empezar el turismo interno. Te tenés que descargar la app Misiones Digital y hacer una autoevaluación como le hacemos nosotros cuando ingresamos también acá a Telefe, que te bajas la aplicación y decís si tenés síntomas o no. Claro, te pregunta, tenés síntomas, ha estado en los últimos días con alguien que ha manifestado pim, pum, 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 pum. Exactamente. Tenemos la provincia de Corrientes, que también ya habilitó, necesita un certificado de COVID negativo, el permiso para ingresar a las provincias y una declaración jurada más la reserva o la compra de un servicio turístico. Vos tenés que acreditar qué servicio contrataste y si se acuerdan, yo conté acá que el gobierno, y todavía queda un poquito de tiempo hasta fin de diciembre, para comprar servicios turísticos nacionales con descuento. Y por último, les cuento Entre Ríos, que también necesitas el certificado de verano. 100% embajador, teníamos abstinencia de él. Bienvenido a la Argentina de Embasador, Marcelo Polino. Muchas gracias, me encanta venir porque me levantaba la autoestima, pero tremendo. Ya sabes cómo arranco el fin de semana con esta presentación. Y eso que Poli tiene energía para rato. Poli, pero está todo mal con la amiga de Peralta. Marengo, diríamos, está en llama en Masterchef Celebrity, ayer lo demostró una vez más. Está como con bronca acumulada, me da la sensación. Después analizaremos su cabeza. Pero digo, en el juego se está mostrando como enojada, como peleadora. O sea, comete el peor error que es pelearse con el jurado. Claro, ahí no, salí de ahí, maravilla. Porque lo que decimos siempre, en un certamen, en un reality, donde opina el público y vota, hasta por ahí es favorable pelearte con el que tiene el poder. Pero en este caso... En este caso, camino equivocado. A ver. A por todo. A por todo. Hace meses que estamos comiendo salsas criollas. Sí. Me parece que es un momento de darle un descanso a esta famosísima y querida salsa argentina. ¿Para qué se ríe la Marengo? ¿Qué pasa, Marengo? ¿De qué te ríes? La Marengo quiere hacerse a criollas. ¿Qué? Claro. Ahora viene el compas. ¿Cuántas tenés? ¿Dos? ¿Qué hace, Marengo? Ah, probando. ¿Te estás comiendo mientras que estamos todos acá? Bueno, ustedes también están comiendo. Me copé. Ah, tranqui. ¿Quieren criolla o la dejo? Te voy a explicar algo, Rocío. Pero el plato que nosotros vamos a juzgar es el plato que vos presentaste cuando levantaste las manos. Es eso lo que queremos. Perfecto. Y dejá de comerla y meter la cuchara. Para compartir, ¿eh? Para pasar un lindo momento. Dejá tus dos salsas ahí arriba. Pero esta para mí. Dejá tus dos salsas ahí arriba. Este es un concurso de cocina muy respetado. Se da en 54 países. Hace muchos años. Y tiene reglas. Estoy tratando de decirlo lo más calmado que puedo. Está, no se preocupe. Pero nunca, nunca, en cinco temporadas de este programa, alguien me faltó el respeto y nos faltó el respeto de esa manera. No, es un juego. Y como ya... No, no, no. Esto no es un juego. Sí, es un juego. No, no, no. Para vos es un juego. Para mí es mi trabajo. No es un juego. Y las reglas se cumplen. Y si vos rompes las reglas, te vas. Bueno. Si yo considero que ya la criolla me la iban a criticar, me la comí, la disfruté, la disfruté yo. Bueno, eso es una falta de respeto inaceptable. Me gusta verlo así a Germán, ¿eh? Me puso dos puntos, Germán. Bien. Pero total. Es mi trabajo y no lo voy a permitir. Así no, Silvana Suárez. Así no. Pero aparte, viste que no pueden comer lo que están cocinando. Así que nada, las reglas hay que respetarlas. Y Marengo vino... Me parece que está pasando... Con corita. A nosotros nos encanta porque nos gusta lo mediático, la cosa picante. Pero me parece que el jurado no se la banca, ¿no? No es por ahí. Me parece que el jurado la tiene muy atragantada. No es el ámbito, me parece. Es otro tipo de reality, si querés. Decís que no entendió como el código. Es que me parece que viene de otro lugar. Yo Marengo la adoro y me cae muy bien y me parece muy simpaticado. Pero vas a decir ahora... Eso es horrible. Es la tía de uno de mis perros. Ay, mirá. Pero sí, me parece que no es el ámbito. Me parece que, como decía Polino, es un ámbito donde hay que tener muy claras las reglas y que el jurado... Hay que chuparle las medidas al jurado. Claro, que ese es quien decide. Coincido con Poli. Indignada Constanza es el supuesto de trabajo, no para de gesticular. Indignada por dos razones y te puedo agregar una tercera. Sí. La primera porque tuve un cruce con el conductor del programa. Con SDF. Por esta chica. Obviamente. Que prefiero no nombrar. Prefiero no nombrar. ¿Qué? Segundo porque la gente me escribe a mí por culpa de Peralta. Ahí está. Y me dice, ahí está la protegida de tu amigo. Denuncia. Yo en este acto me limpio y yo no tengo nada que ver. Sanitice C en vivo. Redes sociales de Peralta hablen de Marengo. Ahora te voy a hablar de Marengo. Sí, mirá. Esto digo, esto hago con los seguidores de Marengo. Talk to the hand. Y SDM, SDM In The Morning. Sí. Estás toda engamada. Mira, está toda melange. Todo, era el piso. El piso, el barbijo. El piso, el barbijo. El barbijo. El barbijo. El barbijo. El barbijo fundida con el fondo. Es una vida diva en exterior. Es Marengo, eh. Marengo. Una maravilla nuestra Marengo. No sé si pido algo malo, pero mira, mostrá lo que es esta cúpula que es preciosa. Mirá, te la mandó Guillermo Cúpula. Mirá lo que es. Sí. 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 SDM. Sí, ¿qué dice SDM? Yo le digo, sí. Yo le digo, yo acá no estoy jugando, yo acá estoy trabajando. No pasa. Le dije yo, como haciéndome la chicanera, ¿viste? ¿Y qué te respondió? Sí, me dijo, me dijo que ella está jugando. Digo, no tiene 18 años, es una señora grande. Es una señora grande. Está casi, está jugando con que voy a ser madre, no voy a ser madre. Y está con ese jueguito. Porque lo que hizo ayer, que yo no pude ver el tape, a lo mejor estoy diciendo algo de más. No. Pero le dijeron, no, salsa creolla no. Y ella tiró su salsa creolla. No, no, no. Se la comió, se la comió, se la comió. Se la comió. No, bueno, ¿por qué se la comió? A ver, el amiguito que dice... Ya casi es un defensor. A ver, el socio, el sindicalista de Marengo, a ver. Marenguista desde la primera hora, pero te quiero explicar algo, Costi. Marengo, primero pasa Fede Ball. Cuando Fede Ball presenta el plato y le piden algo novedoso y está la salsa creolla, el jurado le dice, acá no hay nada de novedoso, basta de salsa creolla. ¿Qué va a hacer Rocío Marengo que viene después de Fede y había hecho también salsa creolla? Aguantarse, después a Pinti. Se la comió como una especie de juego. Para ella es un juego y es real, porque este real es un juego. No está permitido, dice el embajador. Bueno, por eso la sancionaron, transgredió las reglas, pero ella no lo hizo conscientemente. Lo hizo como una... Ah, que perdió la razón. ¿Quieres explicar que hablé con Rocío, Vero? No, a ver, atención. Yo hablé con Rocío y ella tiene todas las de perder. ¿Por qué? Porque ya quedó eliminada y vuelve en el repechaje. Cuando vuelve en el repechaje, ella siente, claro, volvió, ella siente que el jurado está en contra de ella. ¿Por qué? Y que no le dejan pasar nada, no le dan puntadas. Está como orientada a lo Val, me parece. Val también tiene, pero más... Sí, pero Rocío siente que es como más personal. A Rocío no le dejan pasar absolutamente nada. Entonces dice, en cualquier momento me voy del juego, porque el jurado la tienen en la mira. Entonces, hasta donde esté, voy a jugar a fondo. Por eso se peleó con Sofi, Pachano. Pero la van a echar antes. Defendés lo indefendido. El profesor oficial. Y para este programa, el embajador lo sabe, este programa necesita picante. Y la que pone picante acá es Rocío Marejo. Me parece que se está pasando picante y a los jurados no les está gustando nada. Pero perdón, embajador, ¿hay algunos participantes que tienen el síndrome de creerse, de no entender, que ya están casi prácticamente en la final y que ahora hay que desafiar y mostrar absolutamente todo? Sí, no sé si el síndrome no lo conozco. Sí, no lo está entendiendo, Marengo. El síndrome de todo termina, sería, todo tiene un final. Todo tiene un final. Claro, vos decís que no es el resto de... Te rescataron, te fueron, te rescataron. Estás de vuelta. Tienes que jugar la gran ficha. Y claro, para mí no puede defender con la comida, entonces arma la espalda. Busque el audio de Lidia si tiene el más picante que tenga. Busquelo con tranquilidad y le decís. El embajador, ¿qué opina? Para mí se equivoca el enemigo. El enemigo nunca puede ser el jurado. Coincido. No le tiene que cantar la ropa que se pone, el delantal, la clínica. No, para mí no hay nada peor que hacerte el gracioso, que no se la reme nadie. Y que nadie se haría. Es lo peor, lo que le hicieron. Eso fue lo peor de la pandemia, mi chiste sin la risa cuatro segundos después. En casa. El delay. El delay, es lo peor. Hice un trabajo periodístico. Exclusivo, poneme en fe. Trabajo periodístico. Exclusivo. Esto es una investigación periodística porque muchos, muchos, para vos, Kosti, que el gas de la preparación culinaria de Rocio Marengo, ella estudió, sabe, don Nasha. No, basta, pasa con la escuela de Lidia. En el garage de Elba. Estudió en la casa de Lidia, que es una señora adorable, con quien hablé de 80 años. ¿Hablaste con Lidia? En Bahía Blanca. Que vas a tener que hacer la circulación. Lidia Rodríguez, que recuerda el paso de Rocio Marengo por su instituto de cocina de esta manera. Material sin editar. A ver. Sí, ahora. Hola, hola, soy Lidia. Yo fui profesora de Rocio cuando ella tenía 13 años. Empezó a venir a mi casa y me encantaba cocinar y decorar tortas. Hicimos, era una nena encantadora, vino unos años, hicimos su torta de 15, hicimos la torta del hermanito de comunión, dos souvenirs que eran angelitos, comestibles. Muy vos. Más a pan. Todo con ella, sola, lo hacíamos entre las dos, nos divertíamos mucho, y su mamá también era muy compañera. Es Romay. Y con pibes. Largito, ¿no? El programa termina, ¿no? Muy lindo. ¿Qué era eso? A la rota. Bueno, eso. Sigue. Sí, sigue. Ponle un poquito más. Un poquitito más. Sí. Le queda un minuto. Sí, un minuto. Ponle un poquito más. Un minuto, es un manto. ¿Era buena alumna? Dame de nuevo. Ahí le pregunté. Era buena alumna. Era buena. Era buena alumna. Tenía, le interesaba lo que hacía. Y bueno, ella se, cuando terminó, se iba a estudiar cocina. Es una madre de mentira. Pero después también le gustaba modelar. Así que le decía a todo el mundo, porque consiguió las dos cosas. Y la vez en Masterchef, ¿qué te parece su trabajo? Al Papa y al vino vino. Me parece, es muy difícil eso de Masterchef. No sé cómo lo logran. Porque los tiempos de la cocina son los tiempos que hay que cumplir. Para cocinar algo, lo que sea. Perfecto. Así que eso decía Lidia. Estaba buscando mi celular porque tengo el audio de que le enseñó a cocinar el trabajo periodístico. No solo eso, sino que tengo. Miren lo que es esta foto de Rocío Marengo a los 15 años haciendo su torta. Pará, 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 pará. ¿Qué? Lidia Fanta. ¿Vos me podés asegurar que esa que habló es Lidia? Es mi vieja. Es Lidia Rodríguez, tu abuela y fundadora de la casa de Lidia. Le mandamos un beso a Lidia. Y esa es Marengo a los 15. Y mirá este. Es un Super Mario Bros. Rocío, acá tendría 12 años. Por ejemplo, mirá la torta de Super Mario. Mirá la tele de atrás, lo único que vi. Esto me lo manda, este material me lo manda Graciela Paganini, mamá de Rocío Marengo desde Bahía Blanca. Un beso a Grace. Y acá mirá, esta torta que hice Pipi se la hizo Rocío a su hermano Agustín. Muy bien. Mauro, escuchá. ¿A dónde me costó llegar este material? No, todo bien. Te digo, lo amo a Nico porque lo tiene hace como dos semanas. Y dice, tengo lo de Lidia, tengo lo de Lidia. Y yo le digo, estamos con Maradona, ¿no? Pero en cuanto dé, y acá está. No, ahí lo tenés. Ahí lo tenés. No, no te vas. El Marengo es el hermano. No cuestiono tu material. ¿Cómo ve este material en el embajador? Mirá, yo llego a una conclusión. Rocío Marengo se equivocó de reality. Ella estaba para Bake Off, entonces no estaba para... Ah, sí, porque le gusta la pastelera. Tendré que ir con Paula Chávez. Es verdad. Pero yo escuché malo, la señora Lidia dijo, ojalá que ella pueda estudiar cocina. Claro, porque ella estudió en Bahía Blanca a la par de la adolescencia, en la adolescencia estudiaba acá a la par del colegio en Bahía. Y cuando viene a Buenos Aires, seguía el sueño de ser modelo y cocinera. Quería ser Marta Ballina, entonces... Claro, Marta Ballina es figura en Mazapán. Claro. O sea, Bake Off tiene razón en el embajador. Según la señora Lidia, venció el baile. Lidia, la besó. Y tengo la palabra de Marengo hablando de Lidia. ¡No! Para, para, Fito, el que está muy preocupado es Copito a todo esto. Estaba muy entretenido con el té. Estaba muy preocupado. Estaba para P. Lidia, abrió, ¿eh? Ojo. A ver. Ahí abrió el asojo. Perfecto. Muy bien. Bueno, Dispón, recordemos que viene desde Chile y tenemos imágenes. Llegó la final. Porque también fue una de las favoritas por esto, ¿no? Claro. De haber sido la favorita, embajador. Llegó casi hasta la final. También fue media odiada en Chile, ¿eh? Ah, mirá. Sí, sí, porque... Ya fue huevona, le decían. Claro, eso, como un desplante sobre... Y eso parece que la acompañó casi hasta la semifinal, pero se quedó atragantada de no poder ganar. Entonces, ahora va por todo acá. Ahí estamos viendo imágenes. El público chileno la ama, Rocio. Sí. Es una de las pocas argentinas que lo va a trascender del otro lado de la cordillera. Muy bien. Perfecto. Bien. Un beso grande. Tenemos material también de Pachano que está también pasando un momento raro, ¿no? Está pasando mal, ¿no? Mal, para decir. Como que no convence. Está pasando un momento tenso. Vamos a revisar lo que pasaba ayer. ¿Cómo vamos? A ver. Bien. ¿Puedo ver? A ver si es claro. ¿Y este es otro pelleto? ¿Son dos pelletos distintos? No, no. Es que tenía un corte por las dudas. Siempre haciendo de a dos. No, no. Te juro que no. Por cierto, cuando vi el programa por la tele todos te decían lo mismo que yo. No hagas dos cosas. No estoy haciendo dos cosas. ¿Y tenés un pelleto con papa arriba y tenés un pelleto solo al costado o no? No estoy haciendo dos platos, Germán. ¿Pero qué te venimos diciendo hace mucho tiempo? Que no haga dos, pero no estoy haciendo dos. Que te concentres en una cosa. Estoy concentrada en eso. No, estás haciendo dos a la vez. Nada, tranquila. ¿O te hubiese gustado otra pieza? No, no. Me hubiese gustado encontrar atún y hacer un biteltonel. El biteltonel de mi tía. Después cuando pasó Germán, me pasó ahí como una cosita que me frustró un poquito. Pero bueno, nada, seguí con mi camino. Muy bien. Felicita. Bien, Sofía. Todo ese tiempo, Sofía, querida, que vos usaste para hacer el pelleto ese de más, para probarlo, que tenía un jugo y que tenía vegetales y que tenía sal y pimienta, deben haber sido diez minutos. Capaz que diez minutos para terminar esto mejor. Bueno, perfecto. Bien, Sofía. Sofía. El último respiro, ¿viste? El plato se ve raro. Lo puedo decir. ¿Sigo? Pero lo peor que te está pasando a vos es tu testarudez, que se refleja en eso que estás cocinando. ¿Qué le pasa, Germán? Ahí está picante. Habla, Sofía. Pará, Rocío. Que hable, porque después se va muy angustiada y también me pongo en su lugar y es duro que siempre le den, le den, le den. No me gustó eso que hiciste recién. ¿Qué? ¿Qué dice qué? No, decir que hable y adelante. Si yo estoy haciendo... ¿Pero podés decir no? ¿Pero no decir nada? A mí me parece que está bueno decírselo, chicas. Es un programa que te están juzgando y está bueno defenderse. Yo se lo estaba diciendo. Te vas con una angustia. Yo se lo estaba diciendo, pero si yo me voy con una angustia es un problema mío. Simplemente dije, Sofía, hablá. Porque yo soy así, yo hablo. Y bueno, si cae mal, evidentemente cae mal lo que hablo, pero lo digo. Y no me importa caer mal. Si vos venís acá a mostrar otra cara, es tu problema, es tu juego y está bien. Yo no estoy mostrando otra cara, Rocío. ¿Qué te pasa? Bueno, si vos no querés. ¿Qué te vas a querer, Rocío? No nos vamos a pelear. Contar lo que te pasa. ¿Está bien? No nos vamos a pelear. No nos vamos a pelear. Dale, dale. Por eso. Eso no nos vamos a pelear. Tremendo. Me encanta esta Marenco. Sí. Hablá, hablá. Porque en teoría le da como un buen consejo, pero termina como diciendo que les hizo falsa. Bueno, problema tuyo. Primero la expone ante el jurado. Que decía, hablá, hablá, decí lo que tenés para decir. Como diciendo que en camarines habría otras cosas que no se decían al aire. Y no le gustó para nada a Sofía que la exponga. Y viste que Sofía trabaja de chica no reconocida. Porque de Carrancol Reality siente, está esperando algo más. En vez de disfrutarlo de lo que haces. Ah, no aceptaba lo que haces. Decís que busca más halagos o reconocimiento. No, llegó con la vara muy alta. Todo el mundo sabe que Sofía Pachano sabe cocinar. De hecho, tenía un blog de cocina que lo sigue alimentando. Un programa. Claro, un programa propio. Entonces el jurado, ella siente que no la mide con la cara. No, está a un punto. Tampoco todo el mundo que lo sabía. Que la gente paraba en la calle y decía, vamos a ver cómo cocina Pachano. Que sabe. Éramos cuatro o cinco los que sabíamos. Y muy bien, embajador Fedeval ahí como mediador, ¿no? Diciendo bueno, bueno. No, vos sos muy buena, Vero. Qué mediador. Estaba perdiendo protagonismo. Dijo, ¿cómo me cuelgo de esto? No, no, no. Qué picante. Embajador, bien. No peleemos, chicos. Claro, no peleemos. Habla embajador. Sí. Sí. ¿Incide cuando a los participantes, como Sofi Pachano, tuvimos acá a su papá, su mamá también habló en las redes, diciendo que el jurado tenía razón de lo que decía sobre ella. Y en el caso, por ejemplo, de Claudia, que Dalma y Janina también opinaron, ¿incide cuando alguien de la familia habla en las redes o no? ¿O no les importa? ¿Con el jurado? No creo. No, con los participantes. Viste que nuestros padres siempre nos influyen desde las redes sociales, el teléfono, donde sea. Esa carga la va llevando el participante, supongo. Habló, se expresó en las redes sociales la mamá de Sofiana Sanz. Exacto. Ah, vos también. Claro, acá se suman todos. Andan riendo de lo que digo y mira, me entendió el embajador. No, ahí muero, disculpan. Te lo sé, Beli. Explique, embajador. Estuvio muy tentado hoy. No nos reímos de vos, nos reímos con vos. No, con vos. Ahí está. Bien, el embajador lo dijo. Bien, el embajador. El único detalle es que ella no se está riendo, pero no importa. También, me dicen, Diego, que vos tenés... Yo tengo el señor Pasteletti. Sí. Que es el... Juan Carlos. Juan Carlos Pasteletti. Juan Carlos Pasteletti. ¿Vos lo conocés? Sí. Es el profesor de pastelería de Fede Valde cuando era chico. No. A ver, a ver, a ver. Tengo el audio, voy a poner el audio. A ver un saco, ¿no? El señor Pasteletti. A ver, a ver. Alfredo, el profesor de panqueque de... Fede Valde venía de chiquito acá y se hacía cosas fantásticas. Cuando la mamá estaba en el teatro, le gustaba hacer el panqueque multicolor. Ahí está. Esto sigue, Fremi. Eso va contra lo de... Muy poca veracidad. El audio de Nico que trajo a... El que es la señora Lidia, yo tengo al señor Pasteletti. Alfredo. Alfredo Pasteletti. Poca credibilidad, Alfredo Pasteletti. Hay que hacer una pericia a los amados. Maneco hizo una torta que decía Pipiel, hizo un pastel multicolor ya desde chiquito con la diversidad. Claro. Un mensaje con su pastelería, ¿te das cuenta? Está bien, muy contundente. Contundente, ¿eh? Por favor. Tenemos lo de Ana Sanz. Lo anticipó Evelyn y el embajador y esto decía. O sea, vos sos mi mamá, deberías estar de mi lado. Pero vos decís que yo soy testaruda. Obvio. ¿Qué? Obvio. ¿Testaruda? O sea, tiene razón Marti Tegui. Un poquito más. ¿Un poquito más qué? Que testaruda. ¿Peor? O sea, Tegui tiene razón. Tiene. Bien. Es más relajada Ana que la hija, ¿no? Sí. Como que se la toma como más light todo, ¿no? Totalmente. O sea, le da, le da, este, el visto bueno a lo que dijo Marti Tegui y lo refuerza, de hecho. ¿Eh? Sí. Igual tú. Tiene los padres en contra, o sea, que se relaja. Estaban en el colegio y le daban la razón a los profesores. Yo no lo quiero picar, el tema de lo que está picado a la tarde de hoy, pero Nico. ¿Tenés otro audio? No, no, digo. Dieguito. ¿Ping? Tiro el audio del día, ¿eh? Pero quiero saber, te redondo la puesta. Ping, ping. Quiero saber si Diego tiene la respuesta de Fede Bal en persona a su maestro. Yo acá tengo la palabra de Marengo hablando de Lidia. No, usted habla de Lidia, no usted. Claro, bueno, me gustaría que Fede le hable de Pasteletti, de su maestro. ¿Vende? Decía en Radio Número Minuto. Es muy feo. Porque acá te doy play y te pongo Marengo hablando de Lidia, si querés. Te pongo play. ¡Pley! Te pongo play. Play al audio. Es muy feo rostrarme los 12 años menos que tenés y que te sientes así. Yo no puedo poner mis articulaciones. No, se sienta posicionando. ¿Qué opina Agosti desde exteriores, frente a esta trifulca? Pasteletti es lo mejor que me pasó en la semana. Pero yo quiero recordarle al señor embajador que la señora Marengo, el señor Federico Mal, ya tenía experiencia en las trifulcas. Cuando Marengo decía que en el teatro de la madre... Se fumaba porro. Se fumaban y hacían consumidas noxas. ¡Qué rabia! El cigarrillo de la risa, lo dijo. Era, claro, era una revista que se llamaba fantástica. Entonces Marengo hacía un escrito y hacía de la mucama de Carmen. ¿Y qué pasó? También estaba Belu Francese y Pamela Sosa. ¡Pamela Sosa! ¡Pamela Sosa! ¡Pamela Sosa! Lorena Ligi creo que estaba en esa época. Daniela Cardone estaba también. Sí, entonces... Lady Gaga. Entonces, Fede Val, yo no estoy de acuerdo con lo que dijeron ustedes en el piso, que no quiso perder protagonismo. Yo creo que él tiene experiencia y sabe que Marengo es capaz de cualquier cosa. ¿Por qué él no? Bueno, pero... Soy tachanista. ¿Cómo está hoy el embajador? ¿Cómo está el embajador? Ese es el embajador que nos gusta, el embajador de la gente. El embajador hisopado. Sí. Pero Fede Val se lo toma con humor. Y acá está el audio. ¡No! ¡Guerra de audios hoy! ¡No! Es una guerra de audios hoy. A ver, a ver. Sobre todo es jugar este juego. Cuando no tenés tanta cocina, jugás un poco con el humor, con mi forma de ser. Pero si no les gustan, yo voy a seguir haciendo humor y jugándoles porque creo que en algún momento los voy a derretir con mi humor y con mi buena onda. A ese jurado impenetrable. Un beso, Alfredo. Jurado impenetrable. Los va a derretir, dijo. Los voy a derretir. Los voy a derretir. Los voy a derretir. ¿Estás recibiendo más mensajes, Diego? Estoy hablando con... Vea, estoy preguntando a Pipi Marengo. Al hermano de Ro, Agustín. Por supuesto, que quiero que me dé algún detalle sobre la torta que le hizo. ¿La hizo ella o no? La hizo ella, pero también estoy en comunicación con el señor Pastelletti. A ver, ¿qué más va a decir Pastelletti? Tiene mucho más para decir. Olvídate. Picoso que está Diego hoy. ¿Cómo? Estás muy picoso. No, no, estoy siendo un periodista incisivo. Ahí está. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. Embajador, ¿qué se avecina? Se viene el fin de semana, el domingo es una fecha muy importante para Masterchef. Por supuesto, tenemos gala de eliminación con nuestro amigo Santiago del Moro a partir de las 10 de la noche. Una gala tremenda. Vamos a hacer el pronóstico como hacemos todos los fines de semana, todas las semanas. Venís ganando vos, Vero, por afano. Yo no sé si me chusmeás los tapes en la embajada. Y yo la verdad que miroteo el celular cuando me acerco. Yo creo que me estás... Con un ojo me ha hablado y con el otro me estás mirando los bibliolatos que tengo en la embajada. Totalmente, ahí tenemos. Esta es la placa. A ver, ¿quién se va entre el turco, el mono, Fede, Vicky, Sofía o Marengo? A ver, abro a debate, apuestas. Yo para mí se va Marengo porque se está aportando muy mal. ¿Apostamos? Que hay venganza, vos decís... Sí, ya está, dicen basta, chao, chao. Que se vaya a comer la criollita a su casa, le dicen. Bien. Nico. Un voto para Marengo. Para mí se va cualquiera menos Marengo. Entonces se puede ir Fedeval. Bien. Fedeval. Diego. Para mí se va el turco. Bien. Bien. Costancita, Costita. Pensalo, Costi, pensalo bien. Marengo, Marengo, de acá a Mar del Tuyo. Bien. Evelina. Mi hermanita Marengo, que nos dicen que somos hermanitas, yo la hermana mayor, digo que se va ella. Bien. Mauro y Pau. Fedeval. Fedeval. ¿Usted, Paola? Fede el mono. ¿El mono? Muy bien. El embajador, como siempre, no puede. Yo no tengo todo registrado y el lunes lo debatimos acá. Tres votos, ¿no? Contra Marengo. Sí, exactamente. Embajador, un placer. Por favor, el placer es mío. Le queremos. El lunes estamos con usted. Nos vemos el lunes. Dale. Talentoso, gracioso, lindo tenerlo. Bienvenido a la Argentina, Toto Kirchner. Gracias. Toto, Toto. Y sí, porque viste que ya, bueno, siempre dije esta pavada, pero en pandemia aparece más, ¿no? Las distancias, los recorridos. Es tan distópico este año que es como que vengo de otro planeta. Sí, sí. Arrancando por lo obvio, ¿cómo viene este año? ¿Cómo ha venido? ¿Hubo momentos de tristeza, de algarabía, de enojo, de todo eso? Creo que todo... ¡Uy! ¡Ay, vino el copo de la gente! ¡Hola! O sea, viene... No viene con todos, ¿eh? ¿Ah, en serio? En este caso eligió despertar de su siesta. Bueno, me parece muy bien. Bueno, gracias por la bienvenida. Creo que cada uno hizo con este año lo que pudo. Fue tan extraño todo que pasamos por todos los estados habidos y por haber, yo por todos, tristeza, enojo, alegría, como suele suceder, pero con el tinte este de pandemia, que es rarísimo. Claro, y que está la salud en el medio, ¿no? Exactamente. Que una rebeldía puede tener un costo elevado. Esto es mucho más complicado. Exacto. Y también la inspiración, porque hay un emprendimiento, un musical por streaming, ¿cómo surgió eso? El primer musical. Atención. No sé cómo... No sé en qué me metí, pero estoy contento. ¡Ay, qué bueno! Y aparte también pienso en tu hermana, que también estaba, ¿no? Cantando, bailando, como una... A lo mejor también una vibración familiar de la música, el canto. No sé, quizás sí me llevó a eso mi hermana, no lo sé, pero me escribió Ariel del Mastro que me solicitaba para este proyecto, para juegos, y yo accedí, dice, a ver, bueno, dale, quiero leer la obra, a ver qué me parece. Sí, sí, te la paso, tomá. Y yo veía que había cosas... Ah, mirá, ahí está. Yo veía que había cosas en el medio como de música y de no sé qué. Pero nunca asocié que el canto estaba de la mano con la obra. Hasta que en un momento, Cativiqueira y Juan Pablo Shapira me dicen, che, ¿por qué no te mandás dos temitas para probar un tema, una cosa? Ah. Che, ¿pero por qué? ¿Vos sos de cantar o tenías material tuyo? No, a ver, toco el bajo y por inercia cantás cuando estás en una canción, pero no es que me dedico al canto o estudié canto o nada, nada de todo eso. Entonces mandé dos temas, nada que ver, uno de Ceru Girani, otro de Sting. Bueno, pero elegiste eso. Cualquiera, y se lo mando a Cativiqueira y me dice, bueno, perfecto, tenés tu canción en la obra. Ah, bueno. Bien. Ojo, ¿eh? Ojo. Qué lindo. Porque por algo fue... No, y nada, estoy muy contento y no me sentí, no me agarró incomodidad. Uy, la foto que ponen. Ahí está. Yo estoy viendo acá, no veo otra. No me agarró incomodidad, en absoluto. Estábamos bien acobijados. O sea, te sentís como algo... Pensé que le íbamos a escuchar. Como algo orgánico el canto también. Sí, sí, sí. Eso es importante, ¿no? Sí, también es después perfeccionar y aprender, porque creo que es una herramienta importante para poder seguir construyendo tu carrera, creo. Cuando llega un proyecto así, ¿se consulta con mamá, con papá, con hermana, con pareja? No. No. ¿Amigos? No, conmigo mismo. Vos solito. Después veo la reacción en las personas a ver, en base a lo que elegí, cuál es su cara. Si es de decepción o de alegría. No, alguno que te dice, bueno, mirá, sos capaz de todo, pero... Pero bueno. Y usted se que te dice, pero no sé si te veo. Hasta acá estamos bien. ¿Seguís con Minerva? No. No. Ah, pero... No. Nos hemos separado. Yo digo, oh, como de la tía, de la tía grande, digo que era tan linda pareja. Pero bueno, cosas de la vida. Pero no, pero estamos bien. No quiere decir que haya algún problema y aparte nos queremos mucho, nos conocemos hace mucho tiempo. Entonces ya es como un vínculo incondicional. Y estaba pensando, digo, mamá, porque mamá, ahora es como, todo le gusta lo que haces, Totito sos como mamá, ya que la quiere a Floppy, obviamente a Flor, pero sos su Totito del amor. El Totito del amor. Sí, Totito, Rush, Toto. Ahí está. Ahora ahí, qué lindo, ahí sí veo. Vos de bebito. Debes tener un montón de material, ¿no? Es este mismo sillón. Mirá. Por eso, en un esfuerzo de producción. En un esfuerzo de producción hemos traído el mismo sillón de aquel momento. Qué amoroso. Sí, le fascina todo, le fascina todo, es mamá babosa. Sí, no, y aparte me vea que es una mamá que arenga, que da alas, ¿no? Sí. En ese sentido. Sí, claro. No es que reprime y se no sé o te puede transmitir algún miedo o alguna inseguridad respecto a lo laboral. Para nada. En lo absoluto, en lo absoluto. Esto es constante apoyo y obviamente críticas constructivas de mis dos padres, de mi círculo familiar. Sí, y aparte te criaste, veo estas imágenes, digo, debe haber un montón de material también por tu papá y tu mamá, ¿no? Sí. Te visitas a algún programa, como lo extra. Mucho material quemado, ya no me quieren tanto. Y arriba se grabó Rocky Balboa. Exactamente, los VHS los prendieron fuego todos, ya no me quieren más. Es una medida elegante que toma mi familia para desligarme de su vida. ¿Sos más visual, más musical? ¿En qué sentido? Lo que te inspira. A lo mejor escuchar una canción y te inspira algo, artísticamente hablando o... Uso mucho la música para... quizás antes de salir a escena, pero no por una cosa de que, bueno, me meto en el personaje, sino que me transporta hacia un lado, que es alejado al momento de que llegué. O sea, alguna situación donde vos querés convocarte a vos mismo para hacer un personaje. Exactamente. Bueno, tengo acá el gong, tengo cositas, tengo cositas, tengo papá, tengo doble, tengo mamá, tengo doble también. Las vamos a sanitizar, te voy a dar dos a vos, pero antes hay una denuncia. Mientras hacemos todo el proceso de sanitización, Francisco dice algo muy importante. ¿Qué Francisco? Ah, no sé, ¿qué soy yo? Francisco. Buenas tardes a todos, a todas. Vero, un gran saludo. No es la primera vez que envío un saludo a Tommy para este programa, así que yo ya propongo que la próxima me invites a mí y tengamos una conversación. Yo necesito un poquito de terapia contigo, así que sería un placer, compañera. Bueno, Tommy, mi querido Tomás, la otra vez conté un par de características tuyas, como que roncas mucho y es muy goma, pero ahora lo que voy a hacer es invitarte a que vos cuentes es una anécdota, yo te voy a dar tres puntas para que vos puedas seguir y que la desarrolles vos, esperemos se lo pueda contar en tele. Bueno, Uruguay, la chilena y una ananá. Continúa la voz y bueno, que la pases muy bien. Te queremos, Tommy. Qué amor es, siempre colabora él. Qué bueno, es un chico muy, muy fachero. Es muy fachero. Siempre está muy a la moda, como pudimos ver recién. Muy, hay que decir el Instagram, tal vez. Sí, el Instagram también. A ver, dijo Uruguay, chilena y a lo mejor es políticamente incorrecta. No, 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 para nada, no, 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 es un poco bizarra. Estábamos jugando fútbol playa en Uruguay y en un momento había algunas personas que estaban bajo... Efectos de alcohol, tal vez. Efectos de alcohol. Efectos de alcohol. Bien, cervecitos, cervecina. Exactamente. Y a mí no se me ocurrió mejor idea que incentivar a esa gente que no estaba en sus cabales y decir, ¿por qué no jugamos al fútbol con esta ananá? Ah. Para ver si eran tan estúpidos como para seguir jugando. Claro, básicamente. Y efectivamente sucedió... Aceptaron el desafío de la ananá Ferreira. Aceptaron el desafío de la ananá Ferreira. Y obviamente no se podía jugar y nos estábamos riendo mucho con el señor Francisco porque la gente estaba accediendo a esta estupidez. Sí. Y en un momento yo digo, bueno, el que hace una chilena con la ananá... Sí. Ah, vos redoblaste la apuesta. Redoblé la apuesta. Le doy acá mil pesos tomá. Sí. Y obviamente yo la tiro y cuando la tiro un muchacho inconsciente hace la chilena y se rompe el pie. Se partió el pie. Ay Dios, como le pasó a Luceno Pereira cuando le pasó por encima a Guido Caca. Y no nos hicimos cargo y nos fuimos corriendo del lugar. Uyeron. Uyeron. No, huyimos. Uy, huy, 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 nos fuimos, nos fuimos, no nos importó nada. No, nada, y bueno, no, 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 o sea, no nos recomendamos hacer esto, sobre todo para no lastimarse el pie. No, no, por favor, nunca jueguen al fútbol con una ananá. Pero son de mucha anécdota, me imagino, de mucho tiempo compartido con amigos y... Hay como un código de la amistad. En la pandemia se juntaban por Zoom, se encontraban en un supermercado, en una góndola. No, no, hacíamos mucho Pictionary por Zoom. Ah, mirá. Eran las únicas formas. ¿Y eso cómo es? No, bueno. Lo mismo, pero por Zoom. Son métodos, está bien, qué sé yo, eran las formas de jugar a la Play, escuchándonos, charlar, con la videollamada mientras jugábamos, nada más. Hasta que después se pudo y listo, ya está. Bien. Bien, cuando se pudo, ¿vienen a casa en un espacio abierto? ¿Vienen a casa o si no vamos a un lugar, un espacio abierto? Bien, perfecto. Y ahí mamá interviene, ofrece bebidas espirituosas. Cuestras figas. Ah, mamá, todos, sí. Todos, sáquense los zapatos. ¡Masey! Todos, claro. Todos, rush. Sáquense los zapatos, todo. Y los chicos acceden, porque ya la conocen. Hay algo que me querés decir hace mucho, mi amor, que no me decís, mi totito, mi nenito, mi muero. No, te voy a decir, mamá, acá en televisión, que la verdad, te tomaste muy bien mi decisión personal de haberme ido de casa, de tomar la decisión de irme de casa, de independizarme. Así que te agradezco. Me cuento mucho, hijito, pero yo sé que era para volar, que hay que practicar el desapego y todo eso, pero tomo mucho té a la noche pensando en vos. Ya lo sé, mamá, ya lo sé. Sí, el té de manzanilla. Sí, manzanilla. ¡Uy! No, no está, rush. Ah, qué tal. No está, son ruidos. No, no está, rush. Pero nada, eso, te quería agradecer personalmente por cómo estás llevando toda esta situación. Y cómo estás aduelando mi huida de casa. Y sí, sí, el nido vacío. Exactamente. Pero bueno. De verdad, te agradezco. Te quiero. En un rato te dejo con papá. Dale. O tú, papá. Dale. No es mi papá. Bueno, la mía. Sí, con papá. Claro, sí, claro. Comprendo, comprendo. Guerra de Rosas. Ah, no, no, no. Gur intenta descubrir por qué le incendiaron la mansión. Hay que ser malas personas. Y recibe una confesión inesperada. ¿Vos podés creer que le prendieron fuego a la choza? No, no se puede creer. Y este sábado, PH, podemos hablar con Coquito. Me podemos ir moviendo. Con Coquito, Andy Kuznetsov va a recibir una súper invitados que van a acercarse al punto de encuentro, ¿eh? Roberto Moldaski, Sergio Berni, Mora Godoy, Kande Ruggeri y Angie Balbiani, ¿eh? Así que súper, súper invitados a PH, podemos hablar. Y como somos servicio, Toto, no solo estamos comunicando que se viene juego, streaming, que si querés decimos cómo podemos acceder. Exactamente, por holarena.net. Sí. Pueden entrar, conseguí la entrada por ahí, si no por la página de juegos, arroba juegos. Vamos a estar ocho y media. Sí. Este domingo. Y nada, va a estar 24 horas en el streaming, en la plataforma. Eso quiere decir que lo podés ver. Yo lo compro y lo veo cuando quieras. Exacto, cuando quieras. No va a estar únicamente en ese horario, sino que va a estar de 24 horas subido en la plataforma. Totito, tenemos, brindamos servicio. Tal vez estás con ganas de conocer a alguien, ¿no? Así que bueno, esto es como un simulacro de Tinder, ¿no? Bien lindo. Rango de edad, señorita conocer. Más 20, más 30, más 40, más 50. Más 50. Ay, gracias, qué lindo. Y pondrías, ¿en mí encontrás? No lo voy a escribir porque es muy largo. Un buen cajón de canicas. Un gran cajón de canicas. No, papi. Un gran, no, no. Un gran cajón de canicas. Un gran cajón de canicas. O sea, no un mensaje cifrado para alguien. Son canicas literalmente. Ah, ok, bien, sos caniquero. Son canicas literalmente. Soy caniquero. Es lo que está diciendo. Es lo que estoy diciendo. En la primera cita me llevas a una heladería, a un bar o a un hotel. A una heladera. Vamos juntos a una heladera. Me gusta, ¿eh? Muy Disney. Muy Disney. Nos metemos en una heladera. Sí, me gusta. Muy Disney. Nos quedamos en una heladera. Ay, yo te digo, tengo frío, arropame, arropame. Entramos en la heladera y está todo vencido en la heladera. Todo vencido. Ay, nos intoxicamos. Cortaste la cadena de frío. Bien. El primer familiar, ¿qué le presentarías? ¿Quién sería? Rouge. ¡A Rouge! Muy bien. ¡A Rouge! El gatito. Exactamente, el gatito. Sí. Me gusta disfrazarme de... Contador. Ay, me encanta. ¡Oh! ¡Bien! ¿Cómo sería el disfraz? Me encanta. Puede ser, puede variar. Sí. Un contador muy excéntrico. Un contador, un contador de en verano. Muy excéntrico. Sí. Yendo al microcentro. Se tiñe el pelo un poco. Bien. Un poquito. Con atajé. Sí, exactamente. Muy achupinado. Ah, bien. O sea, es un contador bastante decidido. Hay que saber mucho, ¿no? Como contador hoy en día. Exactamente. Y hay que saber cómo... Si querés que te cuente algo, te dice. Compate otro. Si fuera una canción, ¿sería? Qué buena pregunta. Es de capoches. Sí. Sober de Tull. ¿Sobame el Tull? No. Hay una banda... Sí, hay, perdón. ...que se llama Tull. Sí. T-O-L. Sí. Sober es la canción. Sober con vela. Sober... Sober de... Sí. Tull. Tull. O... Tulle. O... Tulle. Tulle, 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 Tulle. ¿Y cómo es la melodía? Es como ese... No, es un poco dark. Ah, voy a llamar acá. Pero ese heavy metal, no. No. Es más depresiva. No, tampoco. Es medio instrumental, pero más tirando algo... Bajor. Un poco más rock pesado. Ah, 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 ah. Un poco rock pesadito. Bien. Está muy bueno todo. Esto es el mejor Tinder de cualquier persona en la humanidad. Prometo una historia de amor a lo poliladron, a lo nano o a los cinco, digo. Nano. Nano. O sea, sin palabras. Mucha... Sin palabras. Y con muchas ballenas. Con muchas orcas. Muchas orcas. Te prometo muchas orcas. Ay, qué bárbaro. Sí, yo creo que este ya lo colgamos, que viene el fin de largo. No, no, no. Te prometo ir a la Antártida y conocer muchas orcas. Saquémonos una foto, Capuche, así, después lo subimos. Ahí está, mirá. Para mí, machea, ¿eh? Sí. No, pero por favor, ya con lo de Rush, la canica, el contador, Sober, más 50. La edad. La edad, Sober, estamos re contentas. No, yo también. Pate es un gran cajón. Y sin foto de mamá ni papá. No, no, no. No, no, no. Por favor. No, no, no. Toto, un placer tenerte siempre. Sos un encanto. Vamos a jugar con vos. ¿Me puedo llevar esto? Es obvio. Hasta aquí hemos llegado. El lunes estamos o vivo, ¿eh? Martes también. Habla por vos. Creo que también. Estamos negociando, pero siempre nos dicen lo que tenemos que hacer y venimos. A ver, a ver, a ver. ¿Le podés buscar plano a él, a Efeito, al señor Mauro Zeta, para que diga lo suyo? A las rotas. ¡Ay, por favor! Tiene energía al final. ¡Cobra Kai! ¡Qué pituco, Efe!